Historia escrita por Aarón Contreras La bisabuela Esta historia que te voy a contar es algo que le pasó a mi abuela, a mi nana como le decimos por acá, cuando ella era muy joven y vivía en el pueblo que se encuentra en la mera punta de esta sierra, sus tatas decidieron dejar el pueblo, pues todo mundo se quería echar machete, ya que decían que por culpa de una bruja, la mitad del pueblo se había vuelto loco, y la otra mitad les lloraba a sus desaparecidos, mi nana nos contaba que para llegar al pueblo, uno tenía que subir a caballo, pues el camino no estaba tan bonito como lo está ahora, antes pura carreta y caballos, en estos tiempos ya hasta carros grandes suben al pueblo, eso sí, el lugar siempre ha estado muy bonito, con su palacio municipal, la iglesia y la escuelita que se encuentran en el mero centro, todas las calles siempre han estado empedradas, no como ahora que le ponen puro chapopote, pero pues a lo que vamos, mi nana nos contó que cierto día, llegó al pueblo una mujer cargando con un par de maletas, no se sabe cómo llegó hasta allá arriba, pues los que la vieron entrar a la villa, decían que entró caminando sola, pues no había señales de caballo o carreta, también decían que la joven no mostraba señal de cansancio alguno, que no había sudor en su ropa a pesar de ser verano, los veranos allá arriba son muy pesados, pues el ambiente está muy cargado de humedad, mi abuela también nos describió a la mujer de la siguiente manera, ella era morena, con los ojos negros y el cabello rizado, que le llegaba a media espalda, la joven era un poco más alta que cualquiera de las mujeres del pueblo, todo hombre que la veía dejaba lo que estaba haciendo para contemplarla, el nombre de la recién llegada era Georgina, en cuanto a esta llegó, se dirigió directamente al palacio municipal, donde los jóvenes mozos se ofrecieron para ayudarla rápidamente, ellos mismos decían que las maletas estaban tan pesadas, que pensaron que la mujer traía ladrillos cargando adentro, primeramente la joven se entrevistó con el alcalde, quien quedó prendido de su belleza, razón por la cual sería su mayor defensor en los acontecimientos, que ocurrirían en los años siguientes, habiendo terminado con las presentaciones protocolarias, la mujer le hizo saber al funcionario, que la secretaría de educación pública, la había enviado para hacerse cargo de la escuelita del pueblo, el alcalde quedó sorprendido, pues en efecto se hacía falta una maestra, ya que la anterior había huido con un bribón de un pueblo vecino, y había dejado tiradas sus labores, también él había escrito una carta a las autoridades solicitando un reemplazo, pero dicha misiva aún se encontraba en uno de los cajones de su escritorio, ya que aún no había un viaje pendiente para la capital, el hombre convocó a todo el pueblo en la plaza para presentar a la nueva maestra, media hora después de esto, la mayoría de los curiosos habitantes ya se encontraban congregados en el centro del pueblo, todos querían ver a la chica, pues no habían pasado ni 20 minutos, cuando el rumor de que una mujer muy bella, había llegado al pueblo, se había esparcido de punta a punta, siendo esta muchacha tan guapa, prontamente despertó las envidias de todas las mujeres de la localidad, mi nana nos comentaba que la maestra era diestra para muchas cosas, como por ejemplo, coser, dibujar y pintar, pintaba tan bonito que el propio presidente municipal, le encargó que pintara dos murales, uno en la iglesia, en honor al padre fundador del pueblo, y otro en el palacio municipal, en frente del otro, donde la nueva maestra pintaría personas trabajando, con la finalidad de representar la fuerza del pueblo, ideología que buscaba manifestar el presidente de aquel tiempo, Lázaro Cárdenas, muy pronto los rumores empezaron a surgir, inventándole amoríos con medio hombre del pueblo, ya muchos hubieran querido, pero se dice que nunca se le conoció algún varón correspondido, al menos uno terrenal, los celos que le tenían las demás mujeres iban en aumento, y comenzaron a tratarla mal, en los puestos del mercado, las matronas que tenían sus negocios, le vendían la fruta pasada, la leche a punto de echarse a perder, el pan duro, y si pasaban enseguida de ella, la golpeaban con el hombro fingiendo no verla, las comadronas del pueblo, tenían la costumbre de reunirse religiosamente, todas las tardes en el parque del pueblo, bajo los árboles, ellas se reunían a tostar y a tomar café, pero la actividad principal, era el devorar a la gente, ahí uno se enteraba de todos los chismes del pueblo, y si no lo sabía, ahí mismo se fabricaban nuevos, bajo el delicioso olor del café tostado, en una de esas tertulias, la mujer del panadero, les platicó a la cofradía, del mitote que el domingo, mientras todo el pueblo se encontraba en misa de seis de la tarde, ella se sintió mal y salió corriendo a la letrina, que se encontraba detrás de su casa, habiéndose deshecho de la molestia, caminó a la iglesia nuevamente, pero de pronto, vio a la joven maestra salir de su casa, pero ella no salió sola, sino que de esta también salió un burro negro como la noche, la comadrona continuó contando que la maestra y el animal se adentraron entre los pinos, la mitotera les dio seguida adentrándose bien en el bosque, hasta que la bruja y su acompañante penetraron en un claro, de repente escuchó como el asno le hablaba con voz humana a la mujer, y esta le respondía, no puedo descifrar lo que esto se decía en el uno al otro, momentos después el burro giró su cabeza, en dirección en donde se encontraba el arremedo de espía, y esta aterrorizada salió corriendo, dentro de su relato la mujer omitió narrarles a las chismosas, que debido al susto y a su malestar estomacal, había manchado sus prendas interiores, habiendo la comadre concluido con su relato, las mujeres se quedaron atónitas murmurando salvajemente, cuando de repente, cerca de ellas escucharon el rebuznar de un burro, acto seguido la cafetera se cayó derramando todo el café, días después desapareció la esposa del panadero, la mujer que había seguido a la maestra y el pollino al bosque, la buscaron por todo el pueblo, pero ni rastro de ella, peinaron todo el lugar, pero al parecer a la mujer se le había tragado la tierra, en su búsqueda, participaron todos los miembros del poblado, menos la maestra, con esta acción solo acarreaba más odio hacia su persona, pero ella no quería involucrarse con el pueblo, durante la mañana, ella era feliz con sus pequeños alumnos enseñándoles el arte del dibujo, y la pintura también, les enseñaba a ser muñequitos de trapo y a manejar la arcilla, los niños disfrutaban mucho el tiempo que pasaban con ella en la escuela, y ella adoraba estar con esos seres puros sin maldad alguna, mi nana nos contó que el pueblo empezó a rumorar que la maestra tenía negocios con el chamuco, gracias al relato contado por la ya desaparecida señora, aunado a esto, la supuesta bruja trabajaba en los murales que tenía por encargo, y se desocupaba a altas horas de la noche, casi en la madrugada, y que cuando salía de la iglesia o del palacio municipal rumbo a su casa, justo al internarse en la oscuridad de los callejones, ella se desvanecía, como si la oscuridad se la tragara, en otra ocasión, un chico que la deseaba, decidió esperarla que ella saliera de algunos de los edificios donde pintaba sus murales, casi era medianoche cuando esta salió, ella se alumbraba con su lámpara de petróleo, pues los callejones del pueblo estaban muy oscuros, la gente dice que el joven la siguió sigilosamente, pero cuando esta llegó a su casa, en lugar de entrar, siguió de frente, tres calles más arriba de donde se encontraba la casa de la mujer, se terminaba el pueblo e iniciaba el monte, en lo más profundo del oscuro corazón de aquel hombre, surgió un turbio deseo, y decidió ir tras la chica mientras esta se adentraba en las penumbras del monte, la chica caminaba cada vez más rápido, adentrándose entre los tupidos pinos y álamos, la indebida pasión del joven lo motivaba a acelerar el paso también, más adelante, se hallaba el río que abastece los cultivares de la zona, la mujer colgó la lámpara en una de las ramas, y se metió a bañar a las plateadas aguas del río, pues la luz de la luna llena rebotaba en la corriente, el hombre vio la oportunidad que necesitaba para cometer su asqueroso crimen, a toda prisa este se metió a las aguas tras la mujer, repentinamente y para sorpresa del joven, la lámpara de petróleo se apagó, dejando todo en plena penumbra, desde esa noche ya no se supo nada de aquel bandido, otra inexplicable desaparición en la localidad sin ningún rastro, mi abuela nos contó que nadie extrañó al pelafustán, pues ese tenía de oficio molestar a las muchachas de todos los pueblos vecinos, la desaparición del joven la relacionaron con la maestra, pues a sus compinches ya les había expresado las intenciones de cometer con ella el cobarde acto frustrado, al día siguiente, la mujer actuó como si fuera otro día normal, dentro de la cotidianidad del pueblo la cual ya se había habituado, en las mañanas cumpliendo con sus labores en la escuela y por la tarde terminando sus obras de arte, el tiempo pasaba y más gente desaparecía sin dejar rastro, uno de los personajes que más sentía repulsión por la mujer, era don ramiro el cura del pueblo, este siempre le negaba la comunión y abiertamente expresaba su descontento de que la mujer trabajara en el mural de la iglesia, pues decía que era una hija del diablo, no debía estar en la casa del señor, pero esta era defendida por el alcalde, dicen que cierta noche, don ramiro se encontraba administrando el sacramento del perdón, en el confesionario de la iglesia, de repente alguien entra para ser confesado, inician el sacramento con la señal de la cruz, don ramiro le invita a la otra persona que confiese sus pecados, el penitente detrás de la rejilla le ordena, con una voz femenina, al sacerdote que la mirara, el cura vio a través de la rejilla una cara de una mujer con la piel chamuscada, enormes dientes poblaban su boca sin un orden ni acomodo y el aliento que emanaba era un olor a inmundicia, el abominable rostro de aquel ser atravesó la rejilla que lo separaba del rostro del cura, este se quedó paralizado mientras la bestia le decía, padre yo soy la responsable de la desaparición de todos los del pueblo y usted es el siguiente, ave maría purísima, terminando de decir esto, la bruja soltó una carcajada, al día siguiente en el confesionario solo encontraron la estola, un rosario y una biblia, el pueblo cada vez sentía más temor por la mujer, algunos padres no enviaron más a los niños a la escuela, pues temían que los desapareciera o los devorara, en cambio otros que no querían en aparecidos, seguían mandando a sus hijos, ya que estos querían mucho a su maestra, meses después llegó otro sacerdote al pueblo, este había sido enviado según por la diócesis al lugar, este recién llegado sacerdote se ganó en muy poco tiempo, la reputación de todo menos de ser un santo varón, al menos esto lo demostró recién llegando, pues al primer lugar que llegó fue a la casa de la que todos ya llamaban la bruja, un domingo de ramos, la mujer se apareció en la procesión que representa la entrada triunfal de Jesús de Nazaret al templo, teniendo lugar a las afueras de la iglesia, en el centro del pueblo, nadie se acercaba a la mujer, pues el temor y el rechazo hacia ella, estaban en su nivel máximo en ese momento, terminando el santo oficio, la mujer se dirigía hacia su casa, cuando de pronto, un par de niños que estaban cerca le tiraron piedras, mientras le acusaban de brujería y de ser la consorte del diablo y del padrecito, aquellos pequeños seres que ella adoraba, ahora le daban la espalda y la llenaban de insultos a plena luz del día, esa misma noche, despuesito de las 12, fuertes aleteos se escuchaban por todo el pueblo, todos los habitantes se apresuraron a echarse rojos a las puertas y ventanas, pero esto de nada sirvió, pues al día siguiente dos niños más habían desaparecido, al amanecer con dos niños menos en el pueblo, una muchedumbre enardecida se conglomeró en el centro de la villa, el alcalde al ver la furia que expresaba la iracunda turba, salió al balcón del palacio municipal, gritando a la gente que el miedo hacia Georgina terminaba en ese momento y que el pueblo era libre de hacer con ella lo que les placiera, inmediatamente la marabunta se encaminó con palos y piedras hacia la casa de la mujer, en la morada de esta, yacía con ella el nuevo cura y ahí todos se dieron cuenta que estos eran amantes, las sacrílega parejas salieron por una puerta trasera, ambos en paños menores, estos se dirigían directamente hacia el monte, en su carrera por escapar, el cura tropezó cayendo de brazos, la mujer que corría más ligero que él, por temas de juventud, al percatarse que su amante se encontraba en el suelo, se regresó para auxiliarlo, la muchedumbre estaba cada vez más cerca, de repente, cuando ya estuvieron a punto de capturarlos, el sacerdote pecador para espanto de todos, se convirtió en un burro negro, la mujer inmediatamente lo montó y salieron corriendo a toda marcha por el monte, de no ser por una piedra certera que golpeó en la cabeza de la mujer, los dos hubieran escapado con vida, hasta la fecha no se sabe quién fue el autor de aquella pedrada que extinguió toda esperanza de huida de la bruja, estando la mujer en el suelo, éste recibió por lo menos, una agresión por cada habitante del pueblo, ella estaba muy mal, pero nunca pronunció queja alguna, inmediatamente ésta fue amarrada y conducida al centro de la villa, a la plaza, de ahí se podían distinguir los dos murales que la malévola mujer se encontraba pintando, uno estaba frente al otro, solamente los separaba a la plaza donde ella estaba amarrada, la mujer casi terminaba su obra de arte, salvo que al mural que se encontraba en la iglesia, sólo le hacía falta pintar la cara del padre fundador, del mismo modo, en el mural que se encontraba en el palacio municipal, a todos los que ahí estaban pintados, les hacía falta el rostro, todos eran personas sin rostro, un grupo de cinco hombres, prepararon un improvisado cadalso para terminar a la consorte del diablo, le colocaron una cuerda alrededor del cuello, y luego la subieron a una silla, para que éste tuviera la altura necesaria, para lo que a continuación pasaría, algo que ustedes ya saben, antes de proceder a quitar el único soporte que mantenía con existencia la bruja, la madre de uno de los chicos desaparecidos, le suplicó que le dijera dónde se encontraba su hijo, a lo que la bruja con la cara señaló hacia el mural que se encontraba en el palacio municipal, todos se llenaron de espanto y de horror, cuando vieron que en los huecos donde faltaban los rostros, inexplicablemente estos empezaron a surgir, eran los rostros de todos aquellos que se encontraban desaparecidos desde que llegó la bruja, todos con expresión de terror y sufrimiento, 53 en total, y lo más aterrador fue, que 57 rostros aún faltaban, en el mural de la iglesia, la obra inexplicablemente, también quedó completa al brotar de la pared pintura que dio forma al rostro del padre Ramiro, aquel que había desaparecido en el confesionario, después de haber presenciado aquella maldita aparición, todo el pueblo empezó a sollozar y a llorar de desesperación, desde la desconsolada multitud, un habitante alzó la voz, preguntando a la infame mujer sobre los rostros faltantes, a lo que ella respondió, que estos estaban destinados a los hijos y a los hijos de los hijos de todos aquellos que habían instado su persecución, desde el día que ella puso un pie en el pueblo, terminando de decir esto, soltó una carcajada, inmediatamente uno de los hombres que hacía las funciones de verdugo, pateó la silla, después de un par de horas y al haber acabado el alboroto, la llevaron hasta un barranco, lo curioso es que de pronto un dens humo negro que impedía toda la visibilidad, cubrió todos los que estaban cerca de ella, unos se tiraron al suelo para evitar caer sofocados, otros salieron corriendo, cuando el humo dejó de salir, un grupo de pobladores fueron a recoger los restos para echarlos al río, pero no encontraron nada, ni siquiera un diente, muchos años después a todos estos hechos, a pesar de haber acabado con la bruja, aún siguen apareciendo esporádicamente rostros en el mural de ese pueblo, la gente del lugar y sus descendientes están malditos, pues no han podido escapar de la amenaza hecha por la bruja, mi pequeña Gina, te gustó la historia que te acabo de contar, si papá mucho, no te he platicado que a veces sueño con una mujer que dice que es mi bisabuela y me pide que pinte rostros de gente que no conozco, no señorita, pero he visto cómo te levantas en las noches dormida y luego tomas las acuarelas y los lienzos y te pones a pintar en la madrugada, mira aquí tengo todos los dibujos guardados y en efecto todos son rostros, pero papá, porque esos rostros parece que están sufriendo, no lo sé, la próxima vez que sueñes con tu bisabuela, le preguntas y verás que te contestará. La siguiente historia que a continuación vas a escuchar, fue escrita para Guerrero de Luz por Jesús Guzmán. Dale Pablito, corre, corre, corre porque ya te alcanza, no mires atrás Pablito, corre, corre, me gritaba Francisco, Panchito como yo le decía, mientras yo corría por ese largo patio alejándome de la casa, mamá venía atrás de mí, persiguiéndome con el cinto de mi papá, aquel que ya tenía mi piel impresa en él, para darme una paliza por haber desaprobado un examen nuevamente, yo sonreía, que más podía hacer, no tenía temor, pues ahí estaba él, mi amigo el gordo, quien con su vieja bicicleta, me esperaba en la vereda con sus pies posicionados en los pedales, listo para dar marcha apenas me subiera en la parte trasera de su vehículo, aquel que la amaba tanto, y al son de los gritos mi madre pronunciaba esas amenazas lapidarias, ya vas a volver Pablito, ya vas a volver y te voy a agarrar, y tú Panchito, ya te la verás con tu mamá. Una vez subido a la bicicleta, y mientras Panchito usaba todas sus fuerzas comenzando la pedaleada, yo lo apuraba diciéndole, dale amigo, métele más rápido, dale, dale, y así una vez más como miles de veces mi amigo me salvaba de mi mamá. Los dos teníamos siete años de edad en ese tiempo, cumplíamos año en el mismo mes, vivíamos a una cuadra de distancia solamente, y llevábamos tatuada en nuestras almas la dicha de ser amigos desde que tengo uso de razón. Éramos unos niños tremendos, revoltosos, ignorantes de los problemas de la vida, infantes colmados de visiones lejanas con ansias de alcanzarlas. Tenemos toda la vida por delante, nada más nos importaba que ser felices, vivir nuestras vidas sin importarnos nada más que eso, ser amigos. Nos íbamos directo a nuestra guarida, un frondoso árbol ubicado en la cima del cerro que hay detrás de la colonia, un espacio de tierra y césped solitario que nosotros mismos limpiábamos. Ese era nuestro lugar de refugio, al cual convertimos en testigo vivo de nuestros sueños y esperanzas, donde quedaban impresos nuestros pensamientos y nuestras voces, nuestras incontables charlas empapadas de sinceridad y confidencialidad. Una vez que comenzamos el ascenso al cerro, nos bajábamos de la vieja bicicleta para continuar caminando. Nunca faltaban mis bromas diciéndole a Pancho que estaba rechoncho, que mejor hiciera una dieta. Él simplemente sonreía, para posteriormente empezar a correr empujando su vehículo, gritando que a pesar de su peso, él siempre llegaba primero. Yo me dejaba ganar, o tal vez no. Lo cierto que cuando llegábamos su rostro quedaba colorado, y en tanto le caía el sudor de su frente, me miraba feliz por haberme demostrado una vez más, que nada era imposible para él. Una vez ahí nos subíamos a la rama más gruesa del árbol, desde donde observábamos la colonia, cuyas casas se veían muy pequeñas y las personas parecían ser simples hormigas, haciéndonos sentir grandes, y trepados en ese árbol dejábamos las mentes echar a volar, propias de unos niños llenos de inocencia, viviendo esos momentos en los que abundaban la nostalgia, las alegrías y las risas. Íbamos a la misma escuela y al mismo salón, por lo que prácticamente estábamos juntos todo el día. Recuerdo todas aquellas veces que caminábamos de regreso a casa, con nuestros guardapolvos enchastrados de aquel líquido rojo, él por recibir una golpiza y yo por defenderlo. Se mantenía en silencio en su andar mientras yo continuaba maldiciendo y renegando por todo. Él nunca fue de pelear, la mansedumbre y paciencia siempre fueron parte de su personalidad, por lo tanto era yo quien debió enfrentarme a los compañeros que lo molestaban, generalmente lo hacían por su condición física, se burlaban porque él tenía sobrepeso, pero él únicamente se limitaba a pedirles que lo dejaran en paz, pero ya ven, yo era todo lo contrario, un malhumorado, un prepotente, y no tardaba mucho en agarrarme a las trompadas con ellos. Eso fue así a lo largo de muchos años, y cuando comenzamos a cursar la secundaria fue peor, pero como normalmente suele suceder, el inminente paso del tiempo fue tornando mi manera de ver las cosas, como así también los pensamientos y por ende mi conducta, y aunque él siempre se mantuvo fiel a sus principios, en mi caso no ocurrió lo mismo. Poco a poco comencé a cambiar mi percepción con respecto a cómo se desempeñaba al momento de enfrentar las situaciones. Sin darme cuenta un día dejé de ser su escudo protector, había veces en que lo veía ser molestado por los demás, pero ahora prefería no interceder, pero cuando quedábamos solos, le decía que ya era momento de defenderse ahora sí, que ya de una vez dejara de ser un cobarde, y me enfurecía más al oírlo responderme que él no era un cobarde, hasta que llegó aquella tarde, a la cual considero como la primera vez que le fallé como amigo. Ya teníamos 16 años de edad, cuando las consecuencias de la adolescencia ya se habían implementado en mi persona en todos los aspectos, y en el salón teníamos una compañera de nombre Mariela, a que no solo dejé de verla como una simple alumna, sino que poco a poco comencé a enamorarme, desde entonces toda mi atención estaba puesta solo en ella, nada más me importaba que lograr conquistarla para así convertirla en mi novia. En esa oportunidad nos encontrábamos en la última hora de clases, el profesor había abandonado el salón para participar en una reunión, justamente me encontraba hablando con Mariela, cuando de pronto comenzó el tremendo alboroto con burlas y carcajadas. Cuando volteé vi que el centro de atracción era Pancho, quien rodeado de mis compañeros se mantenía en su asiento con la cabeza baja, el cual estaba ubicado al fondo del salón. Entendí las burlas cuando contemplé su uniforme manchado de aderezos, al parecer estaba comiendo un sándwich, aquel que siempre llevaba clases desde su casa, sin embargo eso no le había pasado porque sí, pues los muchachos se culpaban entre ellos por haberle empujado la comida, al parecer alguien le había provocado eso, ya que también logré ver los restos del alimento sobre su banco. Anda ve al baño a lavarte gordo, eran algunas de las palabras con las cuales humillaban su alma, hundiéndolo en vergüenza y resignación, pero él se quedó ahí quieto, soportando todo en silencio como siempre, no sé si no quería levantarse para evitar ser más burlado, o simplemente se abandonó a sí mismo como en ocasiones lo hacía. No lo vas a ayudar, es tu amigo, me reprochó Mariela. No le respondí, y les juro que no sé qué pasó por mi mente en ese momento, quizás ya me sentía harto de defenderlo siempre, o tal vez me sentía avergonzado por él, lo cierto es que lejos de apiadarme de mi amigo, y aunque todos me miraban como aguardando a que yo hiciera algo para defenderlo, me uní a los demás y comencé despiadadamente a burlarme de él, fue instantáneo. Pancho reconoció mi risa, y manteniendo aún su cabeza baja, masticó y tragó lo que le quedaba en la boca, en tanto pasaba sus dedos sobre sus labios para limpiarse el aderezo restante. Llevo grabado en mi mente aún aquella escena, aquel último trago que hizo, fue un verdadero signo de su perdón a mi miseria como persona, a mi condición de amigo indigno, a la ingrata e infiel amistad de mi parte, y sin lugar a dudas fue eso lo que más le dolió. Poco a poco levantó su rostro para mirarme a mí, éramos más de quince en el salón burlándose, pero él solo fijó su mirada en mí, como si solo mi risa le importara, como si solo la mía lo destrozara, pero al ya quedar con su cara descubierta, todos hicieron súbito silencio, sentí perfectamente cuando mi alma se partía en pedazos sintiéndome la peor basura del mundo, pues sus ojos húmedos me transmitieron su dolor, expresados en las lágrimas que caían por sus pómulos. Fue Mariela quien reaccionó junto a las demás muchachas, se apresuraron a acercarse a él para ayudarlo a limpiarse, pero antes de llegar, Pancho se puso de pie y corrió hacia la salida, luego supimos que fue primero al baño a lavarse, acto seguido se fue directo a su casa, dejando su mochila y sus cosas en el salón, faltó por varios días a la escuela, tuve que ir a buscarlo a su casa, ya que los compañeros quienes fueron a disculparse no quería atenderlos, usé como excusa llevarle sus cosas, pues no sabía cómo hacer para pedirle perdón yo también por ser tan tonto. Tranquilo Pablo, nosotros somos amigos, está todo bien, no te preocupes, me dijo sin ni siquiera darme tiempo a hablar, a partir de ese día si es que tuviera que contarles todas las veces que le fallé, jamás terminaría mi relato, nunca conocí a alguien con la sutileza y bondad de Francisco, más aún teniendo en cuenta la calidad de persona y amigo que siempre fue, todo eso lo manifestaba en su modo de hablar, pensar y actuar, su sensibilidad al ver interpretar las cosas o situaciones de la vida, era verdaderamente admirable, son muchas las pláticas con él que aún conservo en mi memoria como valiosos tesoros, sin embargo aún hay una que sobresale de todas, la cual considero digna de ser incluida en mi relato. Oye Pancho, ¿viste a la señora de la tienda? ¿Viste que se le ve triste? Parece que el peso de su edad ya le afecta demasiado, aún así ella persiste en continuar trabajando en su negocio. ¿Qué cosas, no? Le pregunté mientras comíamos unas naranjas, subidos en la rama de aquel árbol. Sí, es una luchadora, pero no es el peso de los años lo que la pone mal, es el peso de su cruz, eso me respondió Pancho. El peso de su cruz, ¿pero qué cosas dices gordo? Y me eché a reír. ¿Ves? Eso te pasa por ir a la iglesia pero no prestar atención Pablo, no te acuerdas el sermón del domingo, ya deja de molestar gordo, sabes que nunca me gustó ir a misa, no más voy para que mi madre deje de molestarme. Cuando Jesús cargó su cruz hasta el Calvario, donde fue crucificado, es una clara representación de nuestra vida. Pues bien, todos cargamos una cruz la cual cargamos a lo largo de nuestra existencia. Esa cruz puede ser el dolor de una enfermedad, el sufrimiento compartido por algún ser querido, las preocupaciones que cargamos, las tristezas, la soledad de los fracasos, el dolor que sentimos al saber que hacemos daño y no podemos cambiar. El Calvario de ver a un ser amado esclavo de los vicios, a un hijo rebelde, a un esposo o un esposo infiel, sin embargo es el peso de esa misma cruz la que nos ayuda a ser más fuertes, a continuar sin perder la fe, a no darnos por vencidos fácilmente y proseguir acompañando a ese ser querido que sufre, a soportar los desprecios y malos momentos, con tal de mantenernos fiel a nuestros principios como personas, a no abandonar a los que nos necesitan en ese momento. El peso de la cruz duele, y cuesta mucho, y muchas veces caemos sin poderlo soportar más, ya que para nadie es fácil cargar con nuestros sufrimientos, pero es necesario cargarle y seguir caminando. Solo de esa manera llegaremos a nuestro destino, donde finalmente recibiremos el premio. Pero mientras tanto nunca debemos ignorar ni despreciar a los demás, ya que no sabemos por lo que ellos están pasando, solo Dios y cada quien conoce el peso de su propia cruz. Ya cállate gordo, el único que me da carga eres tú, tú eres el pesado, lo interrumpí riéndome. Mi amigo Pancho hizo silencio, y sin retirar su mirada del paisaje que teníamos al frente, se fue por algunos minutos a meditar. Yo me quedé atento, aguardando su respuesta, intentaba disimular el interés, pero sabía que sus palabras tocarían mi brusca manera de ver las cosas, pues no importaba sobre qué tema habláramos, siempre aprendí algo nuevo con él. Mientras sonaba el canto de las aves en los alrededores, una brisa pura chocaba en mi rostro, el árbol estaba al borde de un precipicio, y debajo de la rama en la que nos sentábamos solo había vacío. Sumando a que desde ese lugar veíamos de minuto a la colonia, nos otorgaba la sensación de que estábamos flotando en el aire, enfrentando la vida sin temor a nada. Cuando mi querido amigo terminó de ordenar sus pensamientos, para así hallar las palabras justas que yo pudiera comprender, me dio una enseñanza de vida que jamás... Si te caes mil veces, mil veces Dios pondrá a alguien cerca para que te extienda la mano y te levante, y para así ayudarte a cargar tu cruz. De igual manera nunca faltará la oportunidad de que seas tú el que deba ayudar a otros a cargarla. El tiempo pasó y fue a la edad de 18 años cuando por fin me convertí en el novio de Mariela, ya cursábamos el último año de la preparatoria, faltaba poco para decidir qué carrera continuar, entre tanto una vez más me comporté como un rufián, y poco a poco empecé a distanciarme de mi amigo, pues sentía que su compañía ya estaba de más. Me justificaba a mí mismo por cómo eran las cosas ahora. Ciertamente Mariela disfrutaba de la compañía de Pancho, pero a mí comenzaba a incomodarme, no es que dudara de ellos, pero yo quería que ella pasara tiempo solo conmigo, por lo que comencé a hacerlo a un lado. Él se dio cuenta de eso, y con suma humildad y respeto característicos de él, aceptó mi decisión, y gradualmente se fue apartando también. Cuando Mariela se dio cuenta de eso me enfrentó, y fue cuando se vino abajo todo. Cuando salimos del colegio iba en silencio. Al preguntarle qué le ocurría se armó todo. Comenzó a pretender enseñarme cómo actuar, diciéndome que no debía ser así con Pancho, que era mi amigo y que él me consideraba un hermano. Por dentro sabía que tenía razón. Le pregunté con tono serio por qué le interesaba tanto, que él diera un tipo grande y que tenía que dejar de ser tan molesto, que bajara de peso y se buscara una novia, ya que solo así alguien se fijaría en él, pero que a nosotros nos dejara en paz ya, que ya estaba cansado de estar defendiéndolo siempre, y que mejor prefería mantenerlo lejos. Y si a él le caía mal mi decisión no me importaba, porque no era el único amigo que yo tenía, y si a ella le importaba tanto, que entonces se fuera de novia con él. Mariela detuvo su caminar repentinamente, hasta ese momento jamás la había visto enojada, pero hoy en día me doy cuenta que con mis dichos la ofendí y herí mucho. Me miró detenidamente a los ojos y en tanto estos comenzaban a mojarse, para posteriormente romper en llanto. Me dijo una verdad que me dolió mucho como una daga ardiente. Amigos, por Dios Pablo, ¿de qué amigos me hablas? Mira a tu alrededor, ¿ves a alguien más que a mí? Y si no fuera por tu actitud Francisco estaría también aquí contigo. Nadie más que él te acepta y te aprecia como eres. ¿Quieres saber por qué él no se busca una novia y te deja en paz ya? Te lo diré. ¿Quién crees que siempre está al pendiente de ti? ¿Quién crees que siempre está dispuesto a ayudarte y acompañarte, a pesar de lo insoportable que eres? ¿Quién es el que te sale a buscar en las noches cuando se entera que aún no llegaste a tu casa? ¿Quién balbara donde te emborrachas hasta más no poder, te carga y te lleva hasta tu casa para que no te pase nada malo en el camino? No puedo creer lo que me acabas de decir, sin embargo te diré algo más. Cualquier muchacha sería feliz al lado de Francisco así tal cual es, pero él prefiere no comprometerse con nadie para estar cuidándote a ti, pensando inocentemente que algún día vas a cambiar y entonces podrá ocuparse del mismo. ¿Qué equivocado estás Pablo? No es él quien depende de ti, eres tú el que depende de él, ¿quién crees que me habló para que yo te diera una oportunidad de aceptar a ser tu novia? Sentía que mi alma se partía en pedazos en aquel momento y quedándome paralizado y enmudecido, observé como la mujer que amaba se alejaba de mí empapada en llanto. Desde esa vez también ella se apartó de mí y lejos entrar en razón y pedirle perdón. Desde entonces desarrollé un odio tremendo hacia Pancho, pues lo culpé de todo. Deje de hablarle y en clases ni siquiera lo miraba. Cada vez que él se me acercaba a saludarme lo echaba con insultos. María le observaba todo desde su lugar, pero tampoco le hablaba a ella. Ya estábamos cursando el último mes de clases, así que cuando éste terminó, me encerré en mi casa para no tener que verlos a ninguno de los dos. En mi soledad sufrí en silencio, sin sentirme culpable de que mi orgullo me apartara de Mariela y por considerar que mi único amigo me había traicionado. Faltaba poco para la fiesta de fin de año, cuando empecé de nuevo a usar mis redes sociales. Así fue que vi una foto de Pancho. Me sorprendió verlo en el estado en el que se encontraba. Estaba pálido y flaco, y aunque éste sonreía, podía notar tristeza en él. Misma condición estaba su madre quien posaba junto a él en la foto. Parece que me vio en línea. Aprovechó y me escribió un mensaje, uno más de los que se habían acumulado en la mensajería y que jamás respondí. Lo leí. Me preguntaba cómo estaba, que hacía mucho que no nos veíamos y que tenía muchas cosas que contarme, que necesitaba a su amigo. Sé que pensarán que fui un desgraciado, pero en ese momento estaba dominado por el rencor aún. Le respondí, pero no de buena manera. Le dije que no me interesaba lo que tuviera que contarme, y que él ya no era mi amigo. Luego de eso, lo bloqueé en esa red y en todas las demás. No quería ni siquiera volver a ver su foto. No obstante, y a pesar de todo lo que le hice, recibí un mensaje de él por medio del celular unos días después a esto. Como lo tenía bloqueado, es otro número. Cuando pregunté quién era y me respondió con su nombre, también ese número lo eliminé. Pero aquel mensaje que me escribió, nunca jamás podré sacarlo de mi mente. Pablo, hermano, no me siento bien. Eso sucedió una noche de viernes, cuando llegó la tarde del sábado. Recibí una llamada tan inesperada como deseada. Era Mariela, quien inmediatamente luego del saludo, y antes de que yo le confesara que la extrañaba, me dio aquella desconcertante noticia. La madre de Francisco había fallecido horas antes, luego de padecer una enfermedad que habían descubierto hacía poco. Pero en medio de ese dolor familiar, se le agregó el hecho de que él no volvía a casa. Apenas vio partir a su madre estando a su lado, salió corriendo hacia la calle y aún no podían encontrarlo. Mariela me llamaba no solo para contarme sobre el fallecimiento, sino que también me preguntó si yo tenía alguna idea de dónde pudiera estar. Claro que lo supe inmediatamente, pues el único lugar, a donde tanto él como yo solíamos ir cuando también estábamos mal, era la cima de aquel cerro. Pero le respondí que no sabía nada, le dije que luego la llamaría y colgué. Salí de la casa toda prisa en dirección al árbol, ese que por tantos años fue nuestro refugio, testigo de risas y lágrimas, mudo confidente de nuestros pesares. Algo dentro de mí me decía que las noticias malas aún no terminaban, y mientras corría iba comprendiéndolo todo. Mi querido amigo había estado sufriendo en silencio en todo ese tiempo. Es por eso que había bajado tanto de peso. Su tristeza por lo que le estaba sucediendo a su madre lo estaba consumiendo. Sus mensajes eran de auxilio. Me necesitaba y yo no estuve ahí con él. Aún así no me odió y mantuvo su afecto y confianza hacia mí, lo demostró cuando me volvió a escribir la noche anterior, para una vez más pedirme su compañía. Mi mundo se desmoronaba conforme subí al cerro. Sentía ganas de llorar, pues entonces caí en cuenta de la clase de persona que era, de lo desgraciado que me porté con él, de lo cobarde que fui al negarme dejar a un lado el orgullo y soberbia. Mi intuición fue certera. Cuando por fin llegar a la cima lo encontré, pero como esperaba verlo, al dirigir los ojos hacia el árbol y ver la rama en la que nos sentábamos quebrada, se congeló cada fibra de mi ser. No más bastó que me acercara al borde del precipicio y desde ahí lo vi. Mi amigo de toda la vida, mi fiel compañero desde que éramos unos niños, yací en el fondo del precipicio sobre un gran charco. Su vida se había pagado para siempre. Cargó con su dolor en soledad, y todo lo que yo tenía pensado decirle ya no se podía concretar jamás. Les pido disculpas y hasta ahora solo los aburrí, y aunque no es para nada aterrador, mi relato sí contiene un hecho paranormal. Aconteció semanas después cuando hundido en un pozo de tristeza, perdí todo sentido a mi vida. Para entonces Mariela ya no estaba en la colonia. Supe que se había ido a otra ciudad, a casa de unos familiares. Me imagino para poder despejarse y así lograr sobrellevar lo sucedido, ya que para ella también fue un golpe muy duro. Yo no tuve el valor de ir al velorio de mi amigo, pero también supe que ella fue. Quizás por no verme ahí es que no volvió a comunicarse conmigo. La decepción de mi parte era demasiada. Esa mañana me desperté abrumado, pues durante esa noche soñé al gordo, y aunque lo vi bien y sonriente, no pude evitar sentirme más destrozado aún. Esperé a que oscureciera. Aproveché que mis padres no se encontraban en la casa y salí. Caminé a pasos lentos pero firmes, pero era lo único que contenía fuerzas en mí, ya que todo mi ser se quebrantaba con cada paso que daba. Apenas puse un pie en la cima del cerro, rompí en un llanto desconsolado. Nada podía calmar mi dolor y tormento. Cargaba conmigo la culpa de haber sido el peor amigo del mundo. Aún así avancé hasta aquel árbol y subí. Sentado en el borde de la rama que había quedado, me entregué el suplicio de aún no poder comprender por qué mi hermano del alma se había ido, negándome rotundamente a aceptarlo. En cuestión de minutos el cielo se oscureció, confabulando así con mi dolor para hacer más negra mi alma. Unas gotas de lluvia comenzaron a caer tímidamente entremezclándose con mis lágrimas. Pasados unos minutos levanté mis ojos al cielo y hablando en voz alta pedí por favor que mi mensaje llegara hasta él. Por ratos mis palabras se entrecortaban con los sollozos. Le pedía perdón por todo, por nunca haber sido capaz de valorar su amistad. Por las veces que me perdonó y no le agradecí. Por las incontables palabras sabias a las que ignoré y de las cuales me burlé. Por nunca haber sido capaz de decirle cuánto significaba su amistad para mí. Pues tal cual me lo dijo Mariela, él fue el único amigo que me aceptó así cual soy y estuvo siempre fiel a mi lado. De pronto vinieron a mi mente las palabras que me dijo aquella vez sobre el peso de la cruz y todo lo que implica cargarla. Comprendí que él siempre fue el que me ayudó y yo totalmente lo contrario. Él que lo empujaba a caer en vez de ayudarlo. Cada vez que lo desprecié, cuando me avergoncé de él, cuando no lo defendí, cuando me dejé llevar por mis egoísmos y petulancia, cuando no escuché su pedido de auxilio, cuando lo culpé por perder a la mujer que amaba con tal de no reconocer que estaba equivocado. Cada vez que hacía todo eso, no hacía otra cosa que provocarle sus caídas. Acto seguido, luego de decirle todo lo que tenía adentro, sentí que había llegado el momento de cumplir mi cometido. Para eso había ido, para hacer justicia, pues era yo el que debía haber caído y no él. Trepando a la parte más alta, echó un último vistazo a la colonia. Les pedí perdón a mis padres dando un último suspiro, para a continuación cerrar los ojos, extender mis brazos en forma de cruz y dejarme caer. Es entonces que sucedió. Fue como si el tiempo comenzara a correr muy lentamente, mientras que allá sentía mi rostro chocar contra las ramas del árbol abriéndome la piel. Un instante místico provisto de lucidez absoluta me hizo recapacitar, para así poder también pedirle perdón a Dios por lo que estaba haciendo. Casi simultáneo a eso, algo truncó mi caída. Sentí que mis ropas quedaron sujetas en la parte de mi espalda con unas ramas, lo cual hizo que terminara colgando, suspendido en el aire. Abrí los ojos y en tanto mi cuerpo danzaba en el vaivén sombrío de mi acto frustrado, mis lágrimas empezaron a brotar nuevamente. No podía creer lo que estaba pasando, ni siquiera era capaz de hacer aquello, pero en realidad aún no estaba comprendiendo el verdadero propósito del acontecimiento. Como pude, llevé mis manos hacia mi espalda con la intención de desprenderme de las ramas, para así lo que pensaba hacer retomar a su curso. Pero en lo único que finalmente caí, fue en un mar de confusión, que luego se convirtió en una experiencia más sublime que Dios me permitió vivir. Mis palmas se combinaron con la calidez de unas manos que me sostenían. A su vez escuché la voz que hizo desaparecer toda angustia y dolor, expresándome el gesto de perdón y consuelo más grande que pude recibir. ¿Qué es lo que intentas hacer, Pablo? Yo me caí. No soy un cobarde. Vamos, todavía tienes muchas cosas por qué vivir. No lo vi en un principio, pero reconocí aquella voz. Era Pancho mi amigo, quien levantándome me ayudó a sostenerme al árbol nuevamente. Luego de eso y cuando ya estuve a salvo, recién tomé valor para buscarlo con la mirada. En medio de ese clima turbio lo vi. Era él. Mi querido amigo estaba ahí conmigo. Confusión, incredulidad, quietud, mansedumbre. Todos esos sentimientos confabularon para que esos instantes, en los que duró la manifestación, fueran eternos para mí. Su rostro irradiaba luz. Su mirada me transmitía nostalgia. Su sonrisa me sumergía en perdón. Toda su figura era atravesada por las gotas de lluvia, ratificando que su presencia era espiritual y real. Misma que comenzó a desaparecer justo después de volverme a hablar, animándome a seguir y profetizando la feliz vida que hoy en día llevo. Carga con tu cruz. Bájate y vuelve a tu casa. Ella te espera. Quedé sujeto a aquel árbol por varios minutos más, empapado en lágrimas y a la vez colmado de armonía. Cuando pude recuperar la noción de la realidad me vi ahí, cautivo en un sentimiento nuevo. Ya no había en mí la falta de fuerzas ahora. Comenzaba a ver todo distinto. Lentamente comenzaron a gestarse en mi alma los deseos de proseguir, de luchar. En efecto una vez más mi eterno amigo me dio una lección de vida, aunque ahora tuvo que venir desde el más allá. Me fui de aquel lugar murmurando el nombre de Francisco, dándole gracias y pidiéndole perdón otra vez. Ese descenso fue el más especial de todos, pues sentí que ya nada podía volverme a tumbar, como lo estuve en todo ese tiempo. A medida que caminaba por la calle de la colonia, a lo lejos pude ver a Mariela, aguardándome fuera de mi casa. Desde esa distancia podía ver que estaba majestuosa como siempre. Cuando llegué y estuve frente a ella rompí en llanto de nuevo. Ella ignoraba lo que yo acababa de vivir. Aún así me abrazó para consolarme. Acto seguido y recuperando el aliento, le pedí perdón a ella también. Le dije que yo era un miserable, pero que la necesitaba y la amaba. Ella simplemente sonrió, secó mis lágrimas con sus manos y respondiéndome que en verdad me amaba tal cual era. Me besó como nunca antes lo había hecho. Y entregado al inefable momento bajo esa lluvia y unido a la mujer de mi vida, el agua refrescó mi vida por completo, apagando las llamas del infierno que llevaba adentro. Hoy en día Mariela es mi esposa, y solo a ella le conté esta vivencia. Y algún día también se la contaría a nuestro pequeño hijo cuando sea grande, a quien le puse el nombre de Francisco en memoria de mi fiel amigo, quien no solo me salvó la vida, sino que también logró que toda mi existencia cambiara para bien. Cada domingo subo al cerro con mi esposa, donde ahora hay una pequeña pero hermosa gruta, conmemorando a quien fue mi hermano del alma. Hablo con él en voz alta, como si en verdad estuviera ahí, de lo cual no tengo duda. Soñé con él justamente anoche. Es por eso que les comparto esta historia ahora. Nunca le restes importancia al dolor ajeno. Por más que para ti su motivo sea algo insignificante, cada quien carga su cruz y el peso es dado de acuerdo a la capacidad de resistencia de cada uno, pues Dios nunca permitirá que suframos más allá de nuestras fuerzas. Tampoco te apartes cuando notes mal a un ser querido. Pensar que solo estará mejor es un gran error, pues no sabemos cuán grande pueda ser su dolor. Sé paciente, intenta comprender, y por más que no lo logres, nunca dejes de acompañar al que está mal. Y si te toca tener a un amigo como lo fui yo, insoportable y arrogante, indigno de tu amistad, tampoco lo rechaces, porque te juro que ellos son los que más te necesitan a ti. Lo digo por experiencia propia. A fin de cuentas, tal cual lo dijo mi amigo, algún día vas a ser tú el que necesite a alguien que te ayude a cargar el peso de tu cruz. Y jamás olviden estas palabras, por favor. No cometan el mismo error que yo, pues les aseguro que si realmente conociéramos el peso de la cruz que carga cada uno, te arrepentirías por no haberlos acompañado cuando ellos más necesitaban de nuestra ayuda. Historia escrita por Aarón Contreras. Manitas y piecitos, porque hasta la luz tiene su lado oscuro. Hace un par de semanas, mi esposa, mi bebé recién nacido y yo, nos mudamos a la que ahora es nuestro nuevo hogar. La casa se encuentra en el centro histórico de la ciudad. En la compra no hubo intermediario alguno. El trato se hizo directamente con los propietarios de la casa. Un joven matrimonio que prácticamente la estaba rematando. Durante la negociación, no hubo la necesidad de regatear, pues al parecer, los dueños parecían desesperados por vender la propiedad. Entre tanto, mi mujer y yo, juntamos nuestros ahorros y a esto le sumamos que hacía muy poco. Yo había recibido una herencia. No dejaríamos escapar esta grandiosa oportunidad. Antes de cerrar el trato, fuimos mi esposa y yo a visitar la propiedad por tercera ocasión. Cada vez que la visitábamos, más nos enamoraba. La casa estaba compuesta por una cocina rústica muy grande. Las habitaciones enormes. Los pasillos grandes y anchos. Ventanas y ventanales grandes y hermosos. No cabíamos en nuestra alegría al encontrar una casa tan grande y bonita y a tan bajo precio. Durante las visitas previas, el matrimonio nos había mostrado toda la casa, salvo una habitación. A lo que yo les expresé mi deseo de verla. No quería tener sorpresas como alguna filtración de humedad o salitre. Entre otros efectos de difícil reparación que pudiera tener la construcción. Ellos muy indecisos y con cara de resignación, accedieron a abrirnos las puertas. En las visitas anteriores, cuando habíamos solicitado el conocer el interior de dicha recámara, ellos nos lo negaron de manera muy sutil, bajo pretexto que se encontraba en remodelación. Ya dentro de la habitación, me percaté que esta era muy espaciosa y de blancas paredes. También recuerdo que al poner un pie adentro de ella, sentí un ambiente de tristeza y pesadumbre. En sí era un salón muy grande y bonito. Nos encontrábamos ya por salir, cuando algo llamó mi atención. Una de las paredes tenía manchas de mugre. Estas manchas tenían la forma de manitas y piecitos, del tamaño propio de un niño pequeño. Los aún todavía dueños apenados, nos aseguraron que mandarían a pintar la pared. Además nos hicieron saber que el artista, el autor de esa obra de arte, no era más que su propio hijo. Mi curiosidad quedó despejada al momento de inspeccionar la habitación de las manitas. El día que nos entregaron las llaves, la pareja al saber que teníamos un bebé en casa y que no contábamos con una nana que nos lo cuidara, tuvieron el gesto que para nosotros en aquella ocasión, se nos hizo muy amable de su parte, recomendarnos a una chica para que nos cuidara nuestro pequeño. Prácticamente estábamos a medio mes para iniciar en nuestros nuevos trabajos en la gran ciudad, y por tal razón mi mujer y yo, no nos hicimos sordos a la recomendación de nuestros vendedores. Así que contactamos a la chica inmediatamente, y la pusimos a prueba durante un mes completo. El trabajo realizado por ella nos impactó, pues nuestro hijo al parecer estaba muy tranquilo cuando ella se encontraba acerca de él. Para que la chica aceptara mudarse a nuestro hogar, le ofrecimos un contrato atractivo. Ella lo aceptó con mucho gusto, y pasó a ser casi parte de nuestra familia. De haber sabido todo lo que pasaría después a esto, mejor me hubiera quedado en mi pueblo y haber hecho las cosas bien. Maldigo el día en que mi avaricia me consumió y tomé decisiones de las que hoy me arrepiento. Y también maldigo el día en que conocí a esta inescrupulosa pareja, y mil veces maldigo el haber comprado la que creí. Sería la casa de nuestros sueños. Deseo con todo mi ser que la chica arde en lo más profundo del averno. Espero me comprendan, pues razones tengo de sobra. No niego que los primeros seis meses en nuestro nuevo hogar, fueron uno de los momentos más felices de nuestra vida. Vimos a nuestro pequeño gatear, salieron sus primeros dientes de leche, los pininos al caminar, todas esas etapas por las que pasa un niño que vuelve loco a los padres. Pero seis meses después de todo esto, extrañas cosas empezaron a ocurrir. Lo primero que me llamó la atención es cómo la nana se encerraba con el niño por largas horas en el cuarto de las manitas. En otras ocasiones cuando pasaba por enfrente de la habitación, tras la puerta parecía como si la nana estuviera entablando una conversación con alguien. No podía ser llamada de móvil, porque a pesar de ser una chica joven, no contaba con uno, pues su naturaleza no lo necesitaba. Cierto día mi mujer y yo jugábamos en el patio con nuestro pequeño. En eso entré a la casa por un balón, que se encontraba en un armario frente a la extraña habitación. En la búsqueda, claramente escuché llantos de niños provenientes de dicho cuarto. Me sorprendí mucho, pues mi hijo se encontraba con su mamá en el patio. Dejé querer el balón de mis manos y este se alejó de mí, botando hasta el otro extremo del pasillo. Me apresuré para abrir la puerta, pero tenía el cerrojo puesto. Me extrañé mucho, pues en nuestra casa nunca cerramos con seguro las habitaciones. No me quedaba de otra más que tocar. En cuanto mis nudillos dieron el primer golpe a la madera, la puerta se abrió vertiginosamente, pero no en su totalidad. La niñera estaba detrás evitando que lloviera hacia el interior. Confuso le pregunté que si había niños adentro de la habitación. Ella se me quedó mirando con cara de extrañeza, por lo que le dije que desde ese cuarto, donde ella se encontraba en ese momento, se escuchaba como si estuvieran niños llorando ahí. Ella me miraba como si yo estuviera loco. Le pedí que me permitiera entrar para ver qué era lo que sucedía, a lo que ella me aseguró que no ocurría nada. Ella iba cerrando cada vez más la puerta con la intención de que yo desistiera de entrar. Acto seguido y con una voz firme, le ordené que me dejara pasar. ¿Y cuál fue mi sorpresa al entrar? Cuando vi que cerca de la pared del fondo, estaba una cubeta medio llenar con agua y jabón. En el suelo un trapo húmedo y sucio. En la blanca pared, de nueva cuenta había manchas de suciedad en forma de manos y pies de un niño pequeño. Inmediatamente y riéndome le pregunté, si mi pequeño había sido el causante. Ella entre confusa y con una risa de nervios me respondió que sí. Salí de la habitación y el balón que había salido lejos de mí, ahora estaba frente a mí en el suelo, como si alguien lo hubiera devuelto. No le di importancia y me fui a jugar. Un par de noches después a todo esto, me levanté en la madrugada por un vaso de agua. El pasillo se encontraba iluminado por la luz de la pecera. De regreso a mi cuarto, mientras pasaba por la sala, vi una sombra sentada en uno de los sillones. Me puse en alerta pues me temía que fuera un ladrón. Me acerqué sigilosamente para ver quién era, y cuando me acerqué lo suficiente, claramente vi dos rostros. Estos eran de dos niños que me miraban fijamente, mientras sonreían macabramente. Tengo bien presente en mi memoria que sus caras expresaban mucha maldad, y sus dientes estaban afilados en forma de sierra, y el resto de sus cuerpos se los tragaba la oscuridad. Me quedé paralizado. De repente salieron de la oscuridad. Ahora ya les podía ver el cuerpo completo. Cuando menos lo pensé, estos salieron corriendo y pasaron rozándome la pierna derecha. Ellos corrieron hacia el extraño cuarto y cerraron la puerta de un golpe. Salí deprisa detrás de ellos mientras gritaba el nombre de mi esposa. Ella salió muy agitada y alarmada de nuestra recámara, preguntando qué pasaba. Le platiqué lo que había visto, y ella solamente me respondió que estaba muy cansado, que mejor me fuera a dormir. Hice que asomiso la recomendación y me fui al cuarto donde mi hijo dormía con la niñera. Abrí la puerta de un golpe y prendí la luz. La niñera exaltada gritó pidiendo auxilio, pues supuestamente no sabía qué era lo que estaba pasando. Le pregunté por mi hijo y ella con la mano temblorosa. Le señaló hacia la cuna del bebé. Gracias a Dios el bebé estaba ahí sano y salvo. Mi esposa me increpó y me acusó de loco. Mientras tanto la niñera se sentó sobre su cama. Su rostro reflejaba claramente desasosiego, miedo y aflicción, debido a mi repentina entrada y mis gritos de desesperación. Era una gran actriz. Pasó un par de semanas y todo había regresado a la normalidad. Por petición de mi mujer coloqué cámaras de vigilancia tanto en el exterior como en el interior. Las cámaras fueron instaladas en las áreas comunes y en las habitaciones desocupadas también. En nuestra habitación no las habría ni en la habitación designada la nana. Recuerdo que un día permanecí hasta tarde en la oficina. Mandé mensaje a mi esposa para avisar que llegaría más tarde de lo que esperaba. No recibí respuesta. Entonces marqué el teléfono de la casa y en cuanto a este dio el primer tono. Inmediatamente alguien del otro lado de la línea descolgó el teléfono. Yo me sorprendí por la velocidad de la respuesta. Fue como si alguien estuviera al pendiente viendo el teléfono esperando mi llamada. La que estaba al otro lado del auricular era la niñera. Pregunté por mi familia y ella me contestó que se encontraban dormidos. Que la señora había llegado muy cansada. Cenó algo ligero y se fue a dormir. En cuanto al pequeño. Este cenó su papilla y cayó rendido. Pues toda la tarde jugó. Mientras la niñera me estaba hablando. Yo escuchaba murmullos. Como si alguien o algunos estuvieran con la nana en la misma habitación. Además de los susurros. También escuchaba ladridos y gruñidos de perros. Y nosotros no los tenemos. Desconcertado le pregunté a la niñera que quién se encontraba en la casa. Y que por qué había animales adentro. A lo que ella me contestó que no sabía de lo que le estaba hablando. Me exasperé y en un tono de voz que casi llegaba al grito. Le contesté que claramente escuchaba murmullos y animales provenientes del otro lado de la línea. Ella en tono de susto me pidió que me calmara y que bajara mi voz por favor. Además este reafirmó que en la casa solo se encontraban ellos tres. Y que no había ningún animal ahí. Encima de mi escritorio estaba una tableta. Inmediatamente accedí a la aplicación de las cámaras de vigilancia. Quería cerciorarme que no había nadie merodeando por la casa. En el patio no había nadie. La sala y el comedor totalmente vacío. Solo un plato con restos de cereal. El pasillo totalmente desierto. Quedé horrorizado cuando abrían la tableta. La cámara que estaba ubicada en el cuarto de las manitas. No daba crédito a lo que veía. Pequeños y extraños niños como los que había visto salir corriendo de la sala noches anteriores. Se encontraban jugando en la habitación. Agrandé la imagen en el monitor. A algunas de esas criaturas les faltaba un ojo. A otros les faltaba un pie. A otros una mano. Había incluso algunos seres que no contaban con ambas piernas y se arrastraban con sus brazos. Esto era una total locura. Pues había algunos caminando por la pared del fondo. Burlándose descaradamente de la ley de la gravedad. Otros se recargaban apoyando sus pequeñas manos contra la pared. Pero mi cordura llegó a su límite. Cuando entre los pequeños vi a mi hijo recargado contra la pared. Jugando con esos seres infernales. La sonrisa de mi hijo era como si se tratara de su fiesta de cumpleaños. Y él estuviera rodeado de sus amiguitos. Antes de arrojar la tableta y salir corriendo hacia el coche. Pude apreciar que entre las criaturas había enormes perros blancos. Estos jugaban con ellos mordiéndolos y arrojándolos por la habitación. Estos solamente reían a carcajadas pero no pasaba de ahí. Y en ningún momento las bestias se acercaron a mi hijo. En una de las esquinas pude ver que estaba la niñera con el teléfono pegado a la oreja. Ella miraba fijamente a la cámara. Como si supiera que yo la estaba observando. Ella interrumpió el silencio que se había producido. Mientras yo miraba la transmisión de las cámaras en la computadora. Y solo dijo. Patrón, aquí todos estamos muy bien. La señora en su cama y nosotros divirtiéndonos. Pero el nosotros divirtiéndonos. Lo expresó con una voz que no era la de ella. Sino más bien provenía de una voz gutural cavernosa y profunda. Me levanté drásticamente de mi escritorio. Lancé la tableta hacia una de las esquinas de la oficina. Y salí corriendo hacia el estacionamiento. Donde se encontraba mi auto. En mi celular abrí de nuevo la aplicación de las cámaras de vigilancia. Cada vez la sintonización se convertía en un sinsentido. De los 40 minutos que separaban mi trabajo de la casa. Creo que hice menos en la mitad. Y hubiera hecho menos tiempo. Pero el pedal del acelerador no daba para más. Por fin llegué a la zona del centro histórico. Lugar donde se encuentre ubicada mi casa. Los minutos que me separaban se convirtieron en siglos. De postre a mi celular se le acabó la batería. Ya no podía ver qué es lo que estaba pasando en ese lugar. Por fin llegué a mi casa. El portón eléctrico tardó una eternidad en abrir. Yo me deshacía por dentro pues esperaba lo peor adentro de mi hogar. Por fin entré por la puerta de la cocina. Corría hacia el cuarto de las manitas. Quedé atónito. Pues este estaba vacío. No había rastro de aquel infierno que se manifestaba momentos antes en mi tableta. Loco de rabia y de ansiedad. Me dirigí al cuarto donde dormían la niñera y mi hijo. En un arranque de acto frenético. Le grité a la chica. Ella atónita se despertó y empezó a clamar por auxilio. Mientras tiraba manotazos al azar. Mi pequeño se despertó. Y con él un llanto de desesperación. Jalé del brazo a la joven por todo el pasillo hasta llevarla al patio. La dejé bajo un árbol de mango. Ella me miraba con pavor pidiéndome clemencia. Su cara era de temor. Pero sus ojos expresaban placer. Lo tengo bien presente. Los ojos nunca mienten. Miré a mi alrededor y vi un bate. La chica comenzaba a levantarse pidiendo auxilio. El camisón blanco de dormir que ella traía estaba lleno de manchas de lodo en forma de manitas y piecitos. Esto me enfureció más aún. Fui por el bate. Lo levanté y de pronto lo dejé caer. En ese momento todo se volvió obscuridad. Desperté en una cama de hospital. Sentí un dolor inmenso en la cabeza. Quise tocarme con la mano derecha. Pero no pude. Pues unas esposas limitaban el movimiento. Comencé a jalonear desesperadamente para zafarme. No sabía qué ocurría. De repente una enorme mano sujetó mi brazo. Para evitar que siguiera haciendo ruido con la cadena. Giré la cabeza buscando el propietario del enorme brazo. Era un policía el que me sujetaba. Este me miraba con una sonrisa de satisfacción. Le pregunté con desesperación qué era lo que ocurría. Que me explicara la razón por la cual me encontraba esposado en una habitación de hospital. A altas horas de la madrugada. El oficial con toda naturalidad prendió un cigarrillo. Como si él siempre fumara el interior de los hospitales. Al parecer a ninguno de los demás pacientes parecía importarle. Pues no nos ponían atención. Después de un largo silencio. El policía respondió con una voz que no mostraba ningún tipo de emoción y sentimiento. Que hubo un reporte de violencia doméstica donde un hombre golpeaba a la niñera de su hijo. Afortunadamente la esposa del hombre se despertó debido a los gritos de auxilio de la chica. Cuando el tipo estuvo a punto de asestar el golpe final. La esposa de este lo detuvo golpeándolo con una botella en la cabeza. El policía agregó que su mujer y la niñera habían interpuesto la denuncia en el ministerio público. Traté de explicarle al policía lo de los bebés infernales. Los perros, la niñera y todo lo que había visto por la cámara. De repente escuché una voz familiar. Advirtiéndome que nadie me creería. El policía ya no estaba ahí. Había desaparecido. En su lugar estaba la niñera con la cabeza aladeada. Sonriendo con una mueca que llegaba hasta ambas orejas. La niñera siguió hablando. Pero la voz que emergía de sus cuerdas vocales no era de ella. Pues esta era masculina y muy grave. Esta me narró que todo lo que había pasado estaba en mi imaginación. Y me hizo hincapié. En que recordar el pacto que había hecho varios años atrás. Para que mi padre me convirtiera en su heredero universal. Y dejar a mis hermanos fuera del testamento. El ser que me hablaba abandonó la forma de la niñera. Y adoptó la de un catrín. Un dandy de los años 50. Este estaba muy bien vestido. Ningún cabello de su cabeza estaba fuera de lugar. Expedía un rico olor a sándalo. En él todo era elegancia. El oro se veía vulgar en su presencia. Este elegante caballero. Tratando de ser lo más literal que mi memoria me permita. Me relató lo siguiente. Mi estimado caballero. Si no bien recuerdo. Usted hace un par de años necesitaba oro. Y procedió a visitar a uno de mis embajadores en la tierra. Que vulgarmente ustedes les llaman diableros o brujos. Ante esta petición. El diablero me llamó y yo lo escuché. Recuerde que el trato que usted atentamente me propuso. Y que le agradezco. Consistí en darme su alma. Con tal de dejar a sus hermanos fuera del testamento. Créame. A ellos no les afectó en nada. Pues son hombres de éxito. Pero no estamos aquí para hablar de ellos. También recuerdo perfectamente que mi embajador le preguntó. Que para qué me serviría su alma. Y en efecto. A mí no me importan las almas. No hay nada que yo pueda hacer con ellas. Y menos si ya están podridas desde un inicio. A nosotros nos interesa el sufrimiento y la discordia entre los humanos. Tienen muy sobrevalorado el concepto de vender el alma. En lugar de eso. Yo solicité a usted quedarme con su tranquilidad espiritual. Mientras usted esté vivo. A cambio del favor que me solicitó. Usted aceptó esto. En estos momentos precisamente. Me encuentro reclamando la parte del trato que me corresponde. Su tranquilidad espíritu. Y así lo será mi lustre amigo hasta que usted deje de respirar. Mi muy querido amigo. A manera de recordatorio. Le comento que uno no puede vender lo que no es de su propiedad. Y su alma entra en esa categoría. Esta le pertenece al de arriba. Usted es libre de darle el uso que le parezca conveniente. Pero le repito. No ofrezca lo que no le pertenece. Es una acción muy vulgar. Y sobre todo muy ignorante. Ya para no cansarle y pueda descansar. Le informo que la niñera es una discípula mía. Ella me permite tomar su cuerpo a conveniencia. Y en cuanto a la pareja que les vendió la casa. Al igual que tú. Fueron otros ingenuos que quisieron venderme su alma. Trataré de no ser cancino y no molestarle siempre. Solamente cuando observe que usted empiece a encontrar paz mental. Ahí estaré visitándolo con mucho gusto. Para arrebatársela. La historia que te voy a contar hoy. Es una experiencia vivida por Víctor Román Valdés. Quien es originario del estado de Querétaro, México. Escrita para Guerrero de Luz por Jesús Guzmán. El vagabundo. Historia de un ahual. Lo que estoy a punto de contarles sucedió hace bastante tiempo. En la década de los 80. Cuando yo tenía unos 17 años de edad. En aquel entonces vivía junto a mi familia en el campo. Que es una zona lejos del bullicio de la ciudad. Mi padre tenía una plantación de lotes y unos pocos animales distribuidos en dos precarios corrales. Justamente de este último grupo me encargaba yo. En tanto mis otros hermanos acompañaban a mi padre en el campo. Hola muchacho. ¿Cómo estás? ¿Conoces algún lugar de por aquí donde pueda acampar? Con esas palabras se presentó aquel extraño sujeto. En esos momentos yo estaba en un predio cuidando a los animales mientras pastaban. Pero lejos de ser un turista o algún aventurero curioso por explorar nuevas tierras. Este señor parecía más ser un pobre vagabundo. Llevaba a sus espaldas un bulto hecho con trapos viejos y mugrientos. Misma condición que tenía las ropas que usaba. Venía acompañado con un burro quien a su vez cargaba otro poco de cosas. Me sorprendí al verlo. No solo porque apareció de repente en el lugar. Sino que no éramos de ver muchos forasteros. Y menos con esas características. En tanto pasaba su mano por la cabeza del viejo animal. Y ante la falta de interacción con él. Volvió a hablarme ahora con un tono más amigable que el anterior. No te asustes muchacho. No soy malo. Ni tampoco me gusta andar molestando por ahí. Solo quiero encontrar un lugar donde pasar la noche. Un sitio donde haya un río o algo así. Mi burrito ya está viejo y tiene sed. No querrás que se ponga mal, ¿verdad? Terminó diciendo risueño. Mostrando una sonrisa casi desdentada y algo repulsiva. Puesto que los únicos dientes que le quedaban estaban rotos y podridos. Buenas tardes señor. Si sigue por ese sendero encontrará una vertiente. Más o menos a unos 20 minutos. Ese terreno es privado. Pero no creo que el dueño se dé cuenta de que usted pasará la noche ahí. En ese lugar también podrá encontrar un espacio verde. Provisto de arboledas bajo las cuales podrá descansar. Me agradeció el gesto exponiendo sus negras ansias aún más. Para luego dirigirse a su burro diciéndole que ya faltaba poco. Que pronto descansaría. Más allá de la desconfianza que me generó su presencia. Sentí pena por el animal. Pues si ni él mismo cuidaba de su aspecto. Ya me imaginaba que mucho menos cuidaba de éste. Y el triste estado en el que estaba lo delataba. Flaco, sucio, exhausto, viejo. Es poco decir de él. Unas purulentes llagas. Asquerosamente visibles en la parte de la espalda. Hablaban de años de descuido y maltratos. Aquel burro en verdad estaba prácticamente agonizando. El pordiosero se despidió de mí agradeciéndome nuevamente. Y partió rumbo al lugar indicado. Sus pasos lentos concordaban con el ritmo del cansado animal de carga. Por las condiciones de ambos estimé que ya llevaban varios días sin descansar. Me quedé observándolo mientras se alejaba. Rogando interiormente que nadie lo viera. Mucho menos la familia dueña de la finca, a la cual pertenecía el sector que le recomendé. No hubo más sorpresas en el transcurso de la jornada. Cuando llegó el momento, reuní a los animales para emprender el camino a casa. Mi madre se encontraba en el patio tendiendo las ropas recién lavadas cuando llega al rancho. Me acerqué al tendedero para saludarla. Y como sucede con todas las mamás, ella se dio cuenta del semblante que yo traía. Por lo que me preguntó de inmediato qué me ocurría. Le conté sobre el vagabundo y el estado en el que se encontraba. Pero al final me arrepentí de haberlo hecho. Porque mi madre no hizo otra cosa que regañarme. Primeramente por no haberme portado más solidario con él. Y no regalarle algo de comida que yo había llevado. Y luego por andar invitando extraños a pasar las noches en lugares que no me pertenecen. Lo bueno de esto, es que se olvidó del asunto cuando llegaron mi padre y mis hermanos. Pues todos comenzamos a prepararnos para compartir la cena. Para así dar fin a la jornada del día y descansar. Que es cuando escuchamos esos ruidos que nos despertaron a todos. Eran detonaciones de fusiles. Alguien estaba tirando a esas horas. Y no se trataban de cazadores. Ya que también podíamos escuchar unos gritos desesperados. Asustados. Nosotros nos levantábamos de las camas para salir hasta el patio. Entretanto mi padre preparaba su fusil. Y la razón era porque podíamos darnos cuenta de que la persona que tiraba y gritaba, parecía venir hacia nosotros. Sin embargo nunca llegó. Todo el barullo desapareció de repente. Permanecimos preparados por media hora más. Hasta asegurarnos de que nada malo pasaría. Al menos en nuestro rancho. Mi madre y hermana se durmieron con miedo. Nosotros con la intriga de no saber nada de lo que había ocurrido. Fue la madrugada siguiente cuando supimos lo acontecido. Ya que a pesar de que entre los vecinos no vivíamos tan cerca. En la ranchería, las noticias se expandían rápidamente como pólvora. Se trataba de don Anselmo. Un vecino que tenía la costumbre de salir a pescar al río que había en la zona por la madrugada. Estaba sin vida tirado entre unos matorrales. Yo no lo vi. Pero mi padre y mis hermanos sí. Ya que estos fueron a verlo para así hablar con la policía que ya estaba en el lugar. Querían dar testimonio de lo que habíamos escuchado en la noche. Y de paso darle el pésame a la familia que fue a retirar el cuerpo. Fueron mis hermanos los que me contaron cómo lo hallaron. Lo cual me hizo sentir escalofríos con solo imaginarlo. El hombre estaba totalmente deshecho. Algo o alguien usó algún objeto con el que le golpeó brutalmente la cabeza. Los mismos detalles tenían el resto del cuerpo. Pues algunos de sus huesos estaban a la vista. Concluyeron que el culpable de la agresión podría haber sido una fiera salvaje. Porque también habían separado uno de sus brazos. Y en parte de sus piernas encontraron marcas de enormes dientes. Su fusil estaba unos metros de él. Se había acabado toda la carga. Y por la dirección en la que encontraron las huellas de su líquido vital rojo. Sospecharon que la agresión ocurrió en el río. Y en su ida llegó hasta ese lugar donde finalmente acabaron con él. Aquella narración entumeció los músculos de mi cuerpo. Pues casi instantáneamente se me vino a la mente aquel pobre viejo forastero. Porque la vertiente donde lo envié, ni más ni menos se comunicaba con ese río. Le conté a mi padre sobre él. Tomó su fusil y salimos presurosos para buscar al hombre. Por suerte lo encontramos ahí, en ese lugar. Y gracias a Dios estaba sano y salvo. Pero bueno, verlo otra vez y más aún en la condición en la que estaba, opacó un poco la alegría de verlo con vida. Mientras mi padre le recomendaba que mejor se fuera a otro lugar. Porque por ahí andaba suelto un animal salvaje. El cual se encargó de arrancarle la vida a un lugareño de una forma macabra. Él masticaba un pescado crudo con las muelas que aún tenía. Estaba prácticamente sin una prenda. Sentado a un costado de la corriente de agua. En tanto su pobre burro permaneció atado bajo la sombra de un árbol. Nos contó que él también escuchó los gritos de la víctima. Pero que cuando comenzaron a sonar los tiros, se preocupó y prefirió resguardarse ahí mismo. Sus palabras me parecieron tan ridículas como inocentes. Típicas de una persona carente de preocupación alguna. Porque lo que él llamaba refugio, no era más que una lona usada en forma de techo, sobre las ramas de un árbol. Nos regresamos a casa sin que mi padre no insistiera más. Ahí quedó el viejo abandonado a su suerte. Como quizás fue toda su vida. Unas noches después volvió ocurrir otro fenómeno. No más que en esa ocasión, quedó un testigo del hecho. El lugareño contó que lo despertaron el barullo de sus animales. Pensando que se trataba de la fiera salvaje. Tomó su fusil y salió deprisa con todas las intenciones de acabarla. Pero grande fue su enojo, cuando vio un bulto escabullirse entre los árboles frondosos. Pero aún mayor fue el pavor que sintió cuando ingresó al corral, y las espeluznantes consecuencias que dejó el atraco de la bestia. Su objetivo fue un becerro. En ese breve espacio de tiempo, le había arrancado aquella parte superior del cuerpo, y ya se estaba alimentando de ella, pues le faltaba más de la mitad. El resto del animal estaba aplastado, como el estado en el que encontraron a su primera víctima. Asimismo notó que le faltaba otro animal más, que indudablemente se lo había llevado. Sabía el rumbo que tomó, y por lo tanto podría haberlo seguido. Pero dado el pánico que le ocasionó ver lo que hizo con uno de sus animales, optó mejor por quedarse en su casa y cuidar a su familia, por si esa bestia regresaba. Nunca habíamos tenido agresiones de esa gravedad en la zona. Es más, los animales salvajes eran cazados por los propios lugareños, y por consiguiente estos vivían lejos de los ranchos y jamás se acercaban mucho. Es por eso que a partir de esa noche, nació el rumor de que un ahual andaba merodeando por esos terrenos. Misma teoría adoptó fuerza, cuando todos los vecinos comenzaron a ser víctimas de robos de animales. Cuando pasaron unas semanas, y sin que nadie pudiera dar fin a la criatura, un nuevo robo en uno de los ranchos dejó una pista que fue clave para revelar el misterio. Como ya estaba preparado por si le tocaba a él, el dueño de la casa salió corriendo con su fusil en mano, apenas escuchó alborotarse a los animales. Así fue como alcanzó a ver al culpable. Él dijo ver a un anciano perdiéndose en la oscuridad del monte, logrando distinguir que entre sus brazos llevaba una cría de cerdo. Iba casi sin prenda alguna, y una ondulada cabellera blanca resaltaba en la oscuridad. Cuando nosotros oímos eso, automáticamente se nos vino a la mente aquel vagabundo. No había duda alguna ahora, él era en la hual. Todo coincidía. El viejo se quedó en la vertiente por lo que de seguro pudo ver el pescador mientras inspeccionaba el lugar. Quizás se le apareció en forma de bestia, y fue por eso que el hombre gritaba aterrado, a la vez que le tiraba con el fusil. Pensar que un pobre viejo fue capaz de cometer esa atrocidad con el cuerpo de la víctima, y estando éste aún con vida, no solo era difícil de creer, sino que por lo mismo nadie quiso quedarse de brazos cruzados. Solo bastaron unas horas para que la identidad del Nahual llegara a todas las casas. Con mi padre y hermanos nos unimos a la hazaña de capturar a aquel anciano. Cada grupo se ubicó en sectores diferentes para buscarlo, pues cuando fuimos hasta el vertiente este ya no estaba ahí, pero no había abandonado la zona todavía, ya que su burro y sus cosas seguían en el lugar, y dispersados por el suelo, se hallaban los cuerpos a medio comer, de los animales que se había robado en esas noches. Lastimosamente en esa madrugada también hubo varias pérdidas. Los tres hombres que se habían quedado en la vertiente, aguardando si por las dudas el Nahual regresaba, fueron los primeros a quien les tocó tener un final indescriptible, cuando sus gritos y tiros comenzaron. Todos corrimos hacia esa dirección, nuestro grupo era el que más cerca estaba, así que fuimos los primeros en llegar. Los tres tenían su cuerpo aplastado, el espeso líquido rojo de su cuerpo aún se expandía desenfrenadamente por el suelo, cuya tierra lo absorbía lentamente. Notamos que se había llevado al burro, por lo tanto imaginamos que intentaba escapar montado en este, dado a que el transporte utilizado para huir, no se trataba de un caballo sino de un burro, y más todavía teniendo en cuenta el deplorable estado en el que se encontraba, sabíamos que el brujo Nahual no podía alejarse tan rápido, aún así una vez más decidimos separarnos para poder rodearlo, y que de esa manera no pudiera escabullirse nuevamente, pero esa estrategia fue un grave error, y algunos lo pagaron con su vida. Luego de correr por varios minutos entre el monte, uno de los hombres gritó que lo había encontrado, pero a su anuncio le siguió otro grito más, el cual fue de dolor. Cuando llegamos él estaba tendido en el piso, la bestia lo había agredido en la mandíbula, quizás a modo de castigo por haberlo delatado, pero el brujo no avanzó mucho, pues segundos después escuchamos a otro de los nuestros gritar, sin embargo no fue el único, ya que luego de sonar un tiro, alguien más lanzó un alarido, una vez ahí quedamos anunadados. En efecto el Nahual había sido herido, pues gracias a que estaba en su forma humana, podíamos ver su hombro izquierdo sangrando, pero nuestro compañero de casa se encontraba en graves problemas ahora, ya que por más que estaba inconsciente, era ren de ese Nahual, lo tenía sujetado de los cabellos, mientras que con un objeto filoso apoyado en su cuello, amenazaba con acabarlo. Vi la astucia inmunda personalidad de aquel Nahual, que al verse acurralado por todos y sin tener escapatoria, comenzó a hablarnos para victimizarse y confundirnos así. Por favor, no acaben conmigo, yo no soy el culpable, yo no soy el Nahual, él está aquí entre ustedes, les juro que yo soy inocente, yo no fui. Desconcertadas miradas comenzaron a formarse nuestros semblantes, sus palabras eran de verdadera súplica y miedo, tanto que por poco comenzamos a dudar de nosotros mismos. Mi papá quien estaba a mi lado le hizo frente, diciéndole que era un méndigo Nahual, y que pagaría por todo el daño que había hecho. Literalmente ese fue su modo de terminar, porque cuando alguien más mencionó que miráramos a quien estaba en el piso, notamos que este ya no mostraba signos vitales. La ira fue grande, la razón abandonó las mentes de los presentes por unos momentos, y movidos por el rencor, comenzaron a tirarle a ese Nahual. En un ensordecedor entorno, vi como su cuerpo reaccionaba dando tétricos temblores con cada impacto. Lamentablemente que el burro que permanecía aún a su lado, quizás motivado por el instinto fiel de acompañar a su amo, también recibió más de un impacto. El brujo cayó de espalda, en tanto extendía su mano hacia el cuerpo agonizante de su compañero animal. Un sepulcral silencio abasteció de quietud de todo el monte. Absortos contemplábamos como aquel vagabundo daba sus últimos respiros. Nadie lo vio en su forma de bestia, lo cual seguramente fue esperado por todos. No obstante ocurrió algo más, algo que nos dejó estupefactos y aterrorizados. Cuando el viejo expiró, su cuerpo se mantuvo inmutable. Instantes después dejó también de respirar su burro, y fue este quien convirtió esa noche en macabra mente inolvidable. Lentamente su cuerpo comenzó a arrojar un olor nauseabundo, y a medida en que veíamos como su pelaje se desprendía de su piel, también su fisonomía comenzó a mutar. Sus cuatro patas reducieron su tamaño, hasta gradualmente empezar a adoptar la forma de brazos y pies humanos. Asimismo su cabeza se achicó para tomar la figura de la de un hombre, y en cuestión de segundos fue dejando a la vista la apariencia de un anciano, demacrado y calvo. Cuando finalmente terminó su transformación, nuestros ojos estaban desorbitados de pavor. El viejo vagabundo tenía razón, él no era el Nahual, el brujo era su compañero, un despiadado brujo que se convertía en burro, pasando así desapercibido en todo ese tiempo. Fue entonces que también nos percatamos de algo que por la oscuridad de la noche no habíamos visto, y es que tanto sus manos como sus pies estaban cubiertos de su líquido mático. Fue él, siempre fue él, que con sus pesadas patas aplastaba los cuerpos de las personas, bajo esa despreciable maldad que tenía. Aquella noche quedó plasmada en la mente de todos los que vimos el fenómeno. Nadie se lamentó por ese vagabundo, pues aunque él fue solo su cómplice, sin duda alguna tenía la misma clase de alma inmunda que su compañero, quien por cierto todos concluimos que seguramente se trataba de su hermano o algún familiar directo, ya que ambos ancianos tenían un visible parecido. Dicen que la policía se encargó de los cuerpos, nosotros únicamente rendimos honor y respeto a nuestros vecinos caídos, llevándose con ellos el secreto de la identidad de quien acabó con ellos hasta la tumba, mientras que nosotros tuvimos que esperar hasta esa noche para saberlo. Ingenuamente íbamos detrás del otro, del equivocado, a la vez que el verdadero brujo se ocultaba bajo la forma de un viejo demacrado y deplorable burro. Hoy en esta noche, te contaré una historia de hechos basados en México, escrita por Lazarus Escripta. La ambición mata, historia de un taxista. En el año 2003, viviendo una de las etapas más difíciles a nivel económico, me vi en la obligación de desempeñarme en cualquier oficio que me diera la oportunidad. Anteriormente había trabajado por más de 10 años en un bar, local perteneciente a un tío de mi esposa, pero la paga era demasiado baja, por lo que los ingresos eran insuficientes para poder sobrellevar la situación. Poco antes había nacido Elena, mi segunda hija, y como sabrán, las necesidades básicas de los recién nacidos son y deben de ser siempre primordiales en todos los sentidos. Carolina, como es el nombre de mi mujer, más allá de sentirse un poco molesta por haber abandonado a su tío, terminó apoyándome en mi decisión. Asimismo como el excelente persona que es, guerrera incansable que no da el brazo a torcer, comenzó a realizar trabajos en casa, cocía, lavaba y planchaba ropa. Entre tanto, yo me ocupaba en una obra en construcción como ayudante. Tampoco era mucho, pero al menos la ganancia era más de lo que ganaba antes. Fue una noche en la que llegué muy cansado. En todas las jornadas terminaba así, pero en esos días había sufrido una lesión lumbar, que me provocaba dolores apenas comenzaba a hacer fuerza. Mi esposa me colocaba una pomada, que según ella me curaría, pero esta solo me calmaba por algunas horas, pues a la mañana siguiente llena el trabajo. Cuando comenzaba a cargar los sacos de cemento, o cavar pozos, o cualquier esfuerzo que me implicara, forzar los músculos de la espalda, el dolor regresaba. Esa noche aprovechábamos que las niñas ya dormían. Nos sentamos en el patio de la casa, y ahí nos pusimos a platicar sobre cómo nos estaba yendo en esos días. Como les dije, dentro de todo ahora yo podía ganar más, y a ella también le estaba yendo bien con su trabajo. Por consiguiente a las pequeñas no les faltaba nada. A su vez me decía que se sentía muy feliz por poder colaborar con los ingresos, y que confiaba que pronto creceríamos mucho más. Eso sí, el único detalle era la situación de mi salud. Se notaba cada vez más mi problema. Y como apenas estábamos creciendo, no quería gastar en nada relacionado con eso. Y aquí los motivos que generaron la discusión. Pero cuando por fin nos calmamos, me habló de una nueva posibilidad laboral, que para mi sorpresa me resultó bastante interesante. Don Arturo quiere vender su carro, y me preguntó si estábamos interesados en ello. También me dijo que nos lo entregaría con los papeles en regla, y podíamos ir pagándoselo de poco a poco. ¿Cómo es? Don Arturo. El señor tacaño. Su carro. Pero si él ama su carro, es imposible que quiera venderlo. Le respondí únicamente. Él ya se compró uno nuevo. Es por eso que quiere vender el otro. Mírale el lado positivo. Es un modelo apto para ser usado como taxi. Es por eso que pensó en nosotros. Y sobre todo en ti. De esa forma no tendrás que esforzarte mucho y podrás cuidarte mejor. Se compró otro. Claro, con la miseria que le paga a sus empleados. De seguro que le alcanza para comprarse más de uno. Le repliqué. Ella bajó la mirada y guardó silencio. Al instante reaccioné y le pedí perdón por hablar así. Que me dejara pensarlo un poco, le dije. Que ya yo me encargaría de ir a verlo para arreglar con él. Don Arturo es el tío de mi mujer. El dueño del bar donde yo estaba trabajando. Tal cual le respondí a ella. No me parece extraño que se comprara un carro nuevo. Lo raro es que quisiera vender el que tenía. Pues sinceramente la amaba a ese vehículo. Pero hacer tratos con ese señor me provocaba escalofríos tan solo pensarlo. Ya que otra de las razones por la cual abandoné ese bar fueron por las cosas extrañas que pasaban ahí. Sin embargo, mi esposa tenía razón. Trabajando de taxista podría depender de mis propios tiempos y así ganaría de acuerdo a lo que trabajara. Por otro lado, mi espalda descansaría un poco del trabajo rudo que estaba realizando como albañil. Días después fui a verlo. Me miró sin mostrar rencor por haber dejado su negocio. Muy contrario a eso, me recibió con los brazos abiertos invitándome a pasar. Pero ahora viene lo inusual, pues apenas comenzamos a platicar. Me tocó el tema del carro. Casi contra mi voluntad me llevó hasta el garage y poniendo las llaves en mis manos. Me dijo que me lo llevara, que dejara de perder el tiempo y le diera las condiciones necesarias para trabajar como taxista. Yo acepté. Pero desde ese día no pude evitar dudar de que había algo detrás de todo eso. Algo que obviamente él no me lo diría, pero que yo descubriría más adelante. Así fue que una semana después, y luego de hacer todos los trámites correspondientes, con los cuales don Arturo mismo me ayudó. Una tarde salí a recorrer la ciudad iniciando así mi nuevo trabajo como taxista. Los días pasaron, y cuando se cumplió un poco menos de un mes de ese nuevo emprendimiento, los resultados eran magníficos. Mi esposa y yo no lo podíamos creer aún, pero el viejo tenía razón, con respecto a que me iba a ir mejor. No hablo de una fortuna, pero las ganancias que el carro me generó en ese poco tiempo, es lo que yo hubiera ganado en meses como albañil. Por ahí tenía algunos inconvenientes con su funcionamiento, pero nada serio como para impedir que lo explotara al máximo. Cuando don Arturo se enteró de eso me llamó. Al instante le dije que el día siguiente le llevaría el dinero del primer pago, que no se preocupara por eso. A lo que él reaccionó con una risa diciéndome que no me llamaba por eso, sino que era para darme una última recomendación. Cuando la escuché, les juro que me dejó helado. El carro te ayudó mucho, ¿verdad? Ves que yo tenía razón. Solo déjame darte un consejo más. No lo lleves a lavar los lavaderos. Mejor lávalo tú mismo, así como lo hacía yo, que minuciosamente pasaba horas dedicándome a su limpieza. No querrás que en el lavadero hayan cosas raras en el carro, ¿verdad? Le conté lo que me dijo a mi esposa. Ella me tranquilizó diciéndome que no me alterara por cualquier cosa, que su tío me había dicho eso porque él lo cuidaba mucho. Y como era el mismo el que lo lavaba, me recomendaba que yo también lo hiciera por mi propia cuenta. Que eso era todo. Ahí terminó la plática sobre eso. Quizás tenía razón. Aparte no quería arruinar el momento agradable que estábamos viviendo, con una discusión sin sentido alguno. Poco después y cuando comencé a trabajar de noche, las cosas espeluznantes comenzaron a suceder. Siendo más de las 2 de la madrugada, y cuando ya me regresaba a casa para descansar, miré a un señor parado en la esquina, que apenas me vio me hizo la parada. La misma ambición que me llevó a querer trabajar de noche, también para ganar más, me hizo empezar a disminuir la velocidad para tomar el cliente. Diciéndome que sería el último y ya terminaría la jornada. Pero a medida de que me acercaba a él, comencé a notar algo que no podría ser posible. Pero por el propio terror que me iba invadiendo en esos instantes, me paralizó a tal punto que terminé haciendo lo ilógico. Estacionar a su lado. Les juro que esto no fue una alucinación por el cansancio ni por el estrés. Fue real. Escuché perfectamente cuando el señor abrió la puerta de la parte de atrás. Se subió y se quedó ahí sentado, lentamente y a punto de colapsar a causa del temor. Volteé para mirarlo rogando que me equivocara. Que ese señor no se trataba de quien creía que era. Pero no me equivoqué. Era él. Era don Lucho. Quien con su rostro demacrado y pálido. Me miraba detenidamente. No habló. Solamente se quedó ahí. Sentado e inmóvil. Contemplando como yo me estremecía de puro horror. Don Lucho era un vecino de la colonia. Pero él ya llevaba medio año de fallecido. La manifestación permaneció ahí conmigo por unos instantes más. Para después simplemente desaparecer. Mientras trataba de volver en mí. Salir de ese estado de estupor. Empecé a rezar como nunca antes lo había hecho. Llegué a casa bañado en sudor. No me atreví ni siquiera a despertar a mi esposa. Mis manos temblaban con solo imaginar que tendría que mencionar su nombre. Nunca me había pasado algo así. Pero soy creyente de esas cosas. Así que para evitar nuevos episodios de esa índole. Y cuando ya me sentí un poco mejor. Fui a ver al sacerdote e hice bendecir el carro. Luego colgué un rosario sobre el espejo retrovisor. Confiando que Dios me protegería de eso. A las pocas semanas ya me sentía confiado nuevamente. Por lo que volví a retomar los viajes nocturnos. Un día una joven me pidió un servicio. Estaba muy apurada. Quería ir a una farmacia para comprar un medicamento. La llevaba a la más cercana de la zona. Me pagó y se bajó. Preguntándome que si podría hacerle el favor de esperarla. Ya que tenía que regresar lo más rápido posible a su casa. Y no quería perder tiempo buscando otro taxi. Le respondí que no había problema. Que yo la esperaría. Y así lo hice. Ella demoró tan solo unos pocos minutos. Pero cuando salió. Sucedió lo que sería el signo del nuevo fenómeno. Apresuró sus pasos para acercarse al taxi. Pero de repente se detuvo. Al percatarme de eso. La miré y vi que tenía sus ojos puestos en la parte trasera de mi carro. Acto seguido me observó con mucho enojo. Giro y se fue caminando mientras hacía señas a otro taxi que pasaba. Quedé confundido. No sabía que pasaba. En un momento pensé en bajarme para hablarle. Pero cuando el otro taxi paró y ella se subió. No quedaba más por hacer. Sin duda había algo en la parte trasera que la molestó. Por eso volteé para ver si encontraba algo extraño ahí. Pero lo que vi volvió a hundirme en una experiencia de pavor y entumecimiento. Detrás había un hombre sentado. Me miraba con un odio tremendo. Quisiera decir que fue alguien que se subió sin que yo me diera cuenta. Pero al igual que don Lucho. Él no debía estar sentado ahí. Se trataba de don Omar ahora. Un señor conocido que llevaba tres años de fallecido. Esta vez no me quedé sin hacer nada. Traté de salir del carro pero no pude abrir la puerta. Arranqué el carro y manejé desesperado. Rogando que al igual que la manifestación anterior. Él desapareciera por sí solo. Don Omar me acompañó por varias cuadras. Luego de eso me estacioné para poder recuperar el control de mi cuerpo. Pues les juro que no dejaba de temblar. En un lapso de tres meses ocurrieron cuatro fenómenos paranormales más. De la misma forma. Fantasmas de personas conocidas que llevaban varios años fallecidos. Aparecían sentados en el asiento trasero. Para luego desaparecer de la nada. Pensé en dejar ese trabajo pero no podía hacerlo. No solo tenía que pagar las cuotas del carro. Sino que a pesar de que la pasaba mal por culpa de los sustos. Ese oficio seguía generándome muy buen dinero. Entendí que no tenía nada que ver la noche. Pues tres de las nuevas manifestaciones ocurrieron a plena luz del día. Una tarde se apareció don Roberto. Sentado al lado de una dulce anciana que iba a visitar a su familia. Mientras ella absolutamente indiferente a lo que tenía a su lado. Me contaba que tenía unos hermosos nietos. Y que amaba mimarlos cada vez que iba. Don Roberto llevaba puesta su mirada en ella. Como si le estuviera prestando atención a lo que la abuela contaba. Yo sentía que no podía más. Pues a través del retrovisor veía el rostro pútrido del difunto cayéndose a pedazos. Ella en cambio sonreía sin dejar de hablar de sus nietos. Cuando por fin llegamos a su destino. Él ya había desaparecido. Me bajé rápidamente y vomité a un costado del carro. La señora me invitó a pasar a la casa para ofrecerme algo que me hiciera sentir mejor. Pero yo me volví a subir al carro y me alejé de ahí. Don Patricio, Jorge y Daniel fueron los otros tres que se me aparecieron. Siendo estos dos últimos unos muchachos que fueron mis compañeros cuando trabajé en el bar. Cada uno se manifestó en noches diferentes y lejanas entre sí. De esa manera tuve un respiro para no acabar en un infarto. Sin embargo hubo una aparición más. La que sería la última. Ya que gracias a eso pude luego descubrir por qué me estaba pasando todo. No obstante esta experiencia no solo me estremeció de espanto. Sino que también me destrozó anímicamente. Tanto que desde esa vez no volví a tener contacto con la familia de mi esposa. Era una noche de miércoles y ya regresaba a casa. En esos últimos días no pasó nada. Por lo que estaba atento. Por si las dudas ya le tocaba a algún otro difunto venir a espantarme. Se puede decir que ya estaba curtido. Es decir que ya me había resignado a las apariciones. Después de todo, estos solos se limitaban a espantarme. Pasaba por un puente. El cual me dejó oscuras por un breve instante. Pero eso bastó para que ocurriera. Apenas regresó la iluminación apareció él. Pero no sentado en el asiento de atrás como los otros. Él estaba sentado a mi lado. Con su rostro fijo hacia el frente. Tal cual me ponía cada vez que ocurría eso. Comencé a temblar y a sudar frío. No quería voltear. Pues no quería verlo ni saber de quién se trataba. Pero cuando lentamente él giró su cabeza para poner su mirada en mí. Y pronunciar mi nombre. El impacto que me provocó al reconocer su voz me obligó a verlo. Tenía su cara en la misma condición que algunos de los previamente aparecidos. Concretamente era un cuerpo en descomposición. Con su piel en muy mal estado. Y unas llagas cubiertas de pus. Cuyo espeso líquido amarillento brotaba y le escurría por el rostro como si tuviera vida propia. Regresé la mirada hacia el frente y continué manejando hasta llegar a la esquina. Donde estacioné y me animé a hablarle. Sin voltear a mirarlo le pregunté por qué me hacía esto. Porque él y los otros estaban traumando mi vida. ¿Qué es lo que querían de mí? ¿Qué es lo que buscaban? Cuando callé. Pasaron unos pocos segundos y él me volvió a hablar. Para luego desaparecer como todos. Solo me pronunció una palabra. Una sola. Y bastó para comprenderlo todo. Y posteriormente romper en llanto. Descansar. En ese preciso momento se me vino a la mente el bar. Caí en cuenta que cada uno de los que se me aparecieron. Eran personas que de una u otra manera. Formaron parte del entorno de ese lugar. Mis dos compañeros por ejemplo. El resto eran clientes muy frecuentes. Y absolutamente todos perdieron la vida en diversas circunstancias. Pero siempre después de haber salido de ese bar. Y a este último fantasma yo lo conocía muy bien. Y también formó parte de ese círculo. Él falleció una noche al salir de ese lugar. Cuando llegó a casa padeció un ABC fulminante. El cual lo llevó a la tumba en cuestión de minutos. Todo esto lo sé. Porque él era mi padre. En un principio les mencioné. Que en ese bar ocurrían cosas muy extrañas. Me refería a los trabajos de brujería que don Arturo mandaba hacer. Para que le fueran mejor en las ventas. Algo muy común para los empresarios aquí en México. Por otro lado. En más de una oportunidad. Vi en un pequeño cuarto que había detrás del local. Una estatuilla de un ser que desconozco. Pero que según mis compañeros. Era el demonio con quien había hecho el pacto. Se decía también que hacía rituales muy oscuros. Y con ese mismo líquido emático que ocupaba. Mojaba sectores específicos del bar. Yo jamás lo vi haciendo eso. Pero fue entonces que comprendí. Porque el viejo me pidió que fuera yo el que lavara el carro. Esa misma madrugada y apenas llegué a casa. Coloqué el carro en el patio y encendí todas las luces posibles. Y ayudado con una linterna. Allí en la parte de abajo algo que me horrorizó completamente. No era mucha. Pero evidenciaba el macabro y repugnante ritual. Encontré líquido rojo seco. El viejo también solía cubrir con eso su amado carro. Y pienso que se deshizo de él por el tema de las apariciones. Y nadie más tonto y necesitado que yo en aquellos momentos para ofrecérselo. Pero como les digo. Eso es lo que yo pienso. Como así también quiero pensar. Que ese pequeño rastro que hallé. Era de animales y no de un humano. Se cuenta que en esa clase de pactos. Quien invoca al demonio debe satisfacer su voluntad a cambio del beneficio adquirido. Generalmente se entrega el alma de algún cliente. Pero ahora sé que los empleados también incluyen. Por lo cual agradezco a Dios haber abandonado ese lugar a tiempo. Sé que pensarán que estoy loco. Porque aún tengo el carro estacionado en el fondo de mi casa. Aunque llevo años sin usarlo. Pero de vez en cuando me subo en él por las noches. Donde espero la posibilidad de volver a ver a mi padre. Pero pidiéndole no verlo como aquella vez. Si no como yo me acuerdo de él. Sonriente y feliz. Pero hasta ahora no volvió a pasar. Quizás sea porque desde esa noche que descubrí todo. Comencé a ofrecer misas por el descanso de todas las almas. De las personas que perdieron la vida. Por culpa de ese viejo ambicioso. Quien por cierto en la actualidad es el más rico de la ciudad. Pero vive postrado en una cama. Enfermo. Sin poder moverse ni hablar. Mientras que sus familiares gastan su fortuna. Por eso es que no tengo dudas ahora. La ambición mata. La historia que vas a escuchar en esta noche. Fue escrita por Lazarus Kripta. El sicario. Roxana es su nombre. La conocí en un bar allá por el año 2003. Tiempos aquellos en los que apenas comencé a olvidar a mi exnovia. Mujer a la que tanto amé y no supe valorar. Con una bella sonrisa se acercó a mi mesa segundos después de haberme sentado. Me saludó con mucha cordialidad. Esa que tanto necesitaba en aquel entonces. Jamás fui de creer en el amor a primera vista. Pero les aseguro que lo que ella me hizo sentir a partir de aquel momento. Sería lo que en los minutos posteriores creí que se convertiría en el comienzo de una hermosa experiencia. Jugamos con nuestras miradas. Rizueño irradiante. Cuyos gestos de su parte caían sobre mi corazón destrozado. Como un manantial de alivio. Que rejuvenecía mis esperanzas de sentirme amado una vez más. Ni lerdo ni perezoso me atreví a prolongar la plática por unos segundos más. Cuando me llevó la segunda cerveza. Le pregunté su nombre. A lo cual no dudó en responderme con la misma simpatía. Una hora después. Y cuando quizás la bebida me habían valentonado lo bastante. Como para dar un paso más allá. Le pregunté a qué horario terminaba su jornada. Poniendo como argumento que quería invitarla a conocernos un poco más. Ante mis osadas palabras ella tornó su semblante a serio por unos segundos. De inmediato reaccioné pidiéndole perdón por mi actitud. A la que pensé que le pareció desubicada. Pero grande y dichosa fue mi sorpresa. Cuando me volvió a sonreír. Y así darme la aceptación que aumentó aún más mis intenciones. La cita que tuvimos dos noches después fue perfecta. Tan así que desde esa vez comencé a frecuentar el bar. Pero en poco tiempo nos convertimos en una pareja de enamorados. Que hacía que nuestro tiempo juntos fuera lo mejor del amor para ambos. Nos reuníamos en mi departamento. Y aunque luego de cada encuentro la llevaba en mi carro hasta su casa. Nunca quise invitarme a pasar. Según ella porque era demasiado pronto. Y no quería que sus padres se interpusieran a nuestra relación por considerarla acelerada. Pero eso no me importó. Yo me conformaba con tenerla en mis brazos sin darle importancia al lugar. Por más que les parezca exagerado. En apenas cinco meses ya me había olvidado completamente de mi ex. Pues tal cual les digo. El tiempo con ella era perfecto. Mágico. Sublime. Y sin darme cuenta. Un día ya estábamos viviendo juntos en un departamento un poco más grande. Que alquilé para nuestra nueva vida. Y precisamente fue ahí cuando entonces tuve la oportunidad de percatarme. De su obscuro e inimaginable secreto. Cayendo en cuenta la probable razón por la que no quería que entrara a su casa. Mi nombre es Dino Cervantes. Soy del estado de México. Todo lo que van a conocer en este relato. Es algo que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Con solo decirles que hasta el día de hoy. Maldigo el momento de haberla conocido. Esa noche llegué más temprano de mi trabajo. Frente al departamento estaba estacionado el carro de su padre. Así que asumí que la fueron a visitar. Como desde hacía varias noches lo venían haciendo. Se puede decir que con ellos nunca tuve problema alguno. El dilema fue con ella misma. Con Roxana. Su padre estaba frente a la televisión cuando abrí la puerta e ingresé. Ni bien terminé de pronunciar el saludo escuché el estallido. Algo de vidrio se había roto. Y el sonido provino desde un pequeño cuarto que teníamos sin usar. En esos momentos no me di cuenta. Pero ahora comprendo que su padre quiso detenerme cuando de inmediato. Se puso de pie y me saludó con un largo abrazo. Como para darle tiempo a Roxana y a su madre ocultaran lo que estaban haciendo. Sin embargo la preocupación que me causó el sonido hizo que me liberara del fornido progenitor. Y a pasos presurosos me dirigí hacia el cuarto. A la vez que llamaba a Roxana preguntándole si estaba todo bien. Gracias a eso no tuvieron tiempo de borrar las evidencias. Pues apenas llegué al lugar alcancé a ver lo que ocurría. Lo que se había roto era una veladora que había caído al piso. Su madre estaba levantando los restos con prisa. Mientras mi amada Roxana tenía en sus manos algo a lo que cubría con un manto. Soy muy paciente y tranquilo. Pero no hay peor cosa que odie más que la mentira. Por otro lado el olor del interior. Más los elementos esotéricos que habían sobre un pequeño mueble. Dejaron en evidencia el despreciable y espeluznante acto. Que yo interrumpí con mi llegada. Roxana trató de aminorar la situación luego de saludarme. Pero su cordialidad y sonrisa esta vez no me cautivaron. Con tono pausado y serio le exigí con firmeza que me dijera qué es lo que estaba haciendo. A lo cual ella no tuvo otra alternativa que confesarme la verdad. Y desenvolviendo la tela que cubría lo que tenía en sus manos. Me mostró aquella aterradora imagen. Era un demonio. Un ser repulsivo que me congeló de terror con solo verlo. Esa noche me confesó lo que jamás sospeché. Ni siquiera pasó por mi mente. Algo que solo sus papás conocían. Y por lo que entendí. Dado a las circunstancias estos eran cómplices. Ellos practicaban el satanismo. Roxana era una satánica. Tendría que haberle puesto punto final en ese preciso momento. Pero no sé cómo pude ser tan tonto de haberme dejado convencer por ella. Tal vez se debió a que en verdad la amaba. Lo cierto es que luego de que sus padres se marcharon. Ella se dedicó a suplicarme durante horas. Que su devoción solo era para pedir por nuestro bien. Me dormí pensando en cómo proseguir. Mi novia era una satánica y eso es algo que nunca nadie espera vivir. Cuando amaneció me levanté y me preparé para marcharme hacia mi trabajo. Poniendo todo de mí para no mostrarle mi desprecio a su devoción. Al menos hasta decidir qué iba a hacer. No obstante y lejos de que ella me demostrara al menos. Una tenue esperanza de que renunciaría a su mal. A la noche siguiente ya había preparado el altar en ese cuarto de adoración. Rindiendo culto a quien ella llamaba su amo. La abandoné. Claro que lo hice. Una semana después de haber descubierto su secreto. Y dejando a un lado toda la confianza que tenía puesta en ella. Misma que se desintegró tal cual. Las esperanzas que tenía a su lado. Tuvimos una discusión en la que le dije mi decisión. Me acuerdo perfectamente de esa noche. En tanto le decía que era mejor separarnos. Las lágrimas de sus ojos se volvían negras. Al combinarse con su maquillaje cayendo por sus mejillas. No hizo falta dar más argumento de lo que ella sabía. Simplemente fui directo. Yo no estaba dispuesto a compartir mi vida con alguien que hacía lo que ella. Con las maletas en mis manos abrí la puerta para finalmente abandonarla. Pero antes de cruzarla. Con una voz entrecortada y palabras desbordantes de odio. Me lanzó aquella maldición que se mantendrá latente en mí. Hasta el último día de mi maldita existencia. Serás un mendigo de amor. Pero jamás te volverán a amar. Sufrirás el castigo que te mereces. Todo lo perderás. Tu corazón quedará sin lo que lo hace latir. Y serás un muerto vivo. Mi amo se encargará de que así sea. Pues él es mi sicario. Tenía 36 años de edad para ese entonces. Aún así esa noche lloré como un niño en los brazos de mi madre. A quien acudí sin tener a dónde más ir. Pero no lloraba por tener miedo a su maldición. Más bien porque acababa de perder lo que creí que sería la última oportunidad de mi vida para ser amado. Mi madre me consoló llorando conmigo. Me prometió que no había nada que temer. Que si me encomendaba a Dios nada malo me pasaría. Y que vería que pronto conocería una mujer que en verdad me mereciera. Esa amarga experiencia se fue diluyendo con el paso del tiempo. A los pocos meses conocí otra mujer con la que comencé una nueva relación. Pero cuando de la nada ella perdió el embarazo. Y posteriormente decidió abandonarme. Analizando con mayor detenimiento las cosas. Que paralelamente a eso me empezaban a ocurrir. Supe que Roxana estaba consiguiendo su cometido. En aquellos tiempos yo ya estaba viviendo en mi antiguo departamento. Al poco tiempo de haberme quedado solo de nuevo perdí el trabajo. Sin muchos rodeos. Mi jefe me hizo llamar una mañana para darme la inexplicable noticia. Apelé ante la justicia para recibir la indemnización correspondiente. Pero por una también incomprensible razón perdí el juicio. Quedándome finalmente sin nada. Mientras eso se llevaba a cabo busqué otro trabajo en todas las empresas con las que me topaba. Pero ninguna me aceptó. Argumentando que mi currículo me estaba manchado. Lo cual seguramente fue a causa de mi antiguo jefe. Llegué a lavar copas en un restaurante. Fui repartidor de comida. Con sergi velador. Y todos los oficios que se les vengan a la mente. Pero no duraba más que unos cuantos días. Los ahorros se me terminaron. Apenas podía comer. Pensé en regresar a la casa de mi madre pero ella ya vivía con mi hermano menor con su respectiva familia. Sentí una leve alegría cuando me tomaron en una obra en construcción como albañil. Pero eso fue uno de los primeros golpes brutales de la maldición. Caí desde un andamio a una altura de dos metros. Sé que no es mucha altura. Pero la desgracia ya estaba instalada en mi vida. Pues me quebré los huesos de una pierna. Por consiguiente no pude continuar trabajando. Creí que me volvería loco. Lo que me estaba pasando me superaba en demasía. Les juro que fui a buscar a Roxana para pedirle que por favor me liberara de todo. Pero ella como así tampoco sus padres ni siquiera sintieron lástima por mí al verme en ese estado. Pálido y desnutrido. Con la pierna enyesada y mi dignidad deshecha. Ya me había decidido a vender mi auto. Cuando la noche anterior a hacerlo me lo robaron. Comencé a vender los otros bienes que tenía. Incluyendo hasta mi propia ropa. Eso fue lo que me ayudó a comer por algunas cuantas semanas. Asimismo me ayudó a conseguir los medicamentos que requería. Para calmar el dolor físico de las enfermedades que ni los médicos sabían a qué se debían. El límite llegó cuando me desalojaron del departamento por no tener cómo pagar. Siendo así como terminé en la calle. Sin nada más que lo que traía puesto. Sin esperanzas ni sueño alguno. Sin motivos para seguir viviendo. Maldije mi vida. Así como a Roxana y a Dios mismo. Y a todo el mal que corría por mis venas representado en lo que me pasaba. Puesto que para ese entonces ya nada me importaba. Aún así. Soberbio y orgulloso como siempre lo fui. Mantuve mi miseria oculta a los ojos de mi madre y hermano. Y no me avergüenzo de confesarlo. Preferí convertirme en un mendigo antes de darles a conocer mi situación. Durmiendo en las calles y buscando restos de comida en los contenedores de basura. Pero si piensan que hasta aquí fue lo peor de mi relato. Permítanme decirles que esto apenas fue el principio del desmedido infierno que me esperaba. Fue una madrugada en la que me recoste a dormir sobre unas cajas de basura entre otras cosas. En un callejón colindante a un antro. En cuya puerta solía pararme para mendigar alcohol y sustancias prohibidas. Pues para ese tiempo estas ya me dominaban. Me desperté cuando dos sujetos se trenzaban en una pelea unos metros de mí. Adictos como yo. A los cuales ni siquiera conocía. Pese a que yo ya era popular en esa índole. Tal vez fue por el estado mental que tenía en ese instante. Que no me advertí de la realidad. Solo recuerdo oír los gritos del hombre que quedó tendido sobre un charco de sangre. Los cuales poco a poco fueron cesando. Luego fueron las sirenas de la policía. Para posteriormente ver a los uniformados acercarse hacia mí. Para esposarme de las muñecas. En tanto me acusaban de haber sido el culpable de que aquel extraño. Que yacía unos metros de mí se hallara sin vida. Estando privado de la libertad. Fue cuando entonces mi familia se enteró cómo era mi vida durante todos esos meses en los que los evadí. Me condenaron sin darme un respiro. Y en un abrir y cerrar de ojos yo era un recluso más del montón. Pero debo admitirlo. Estar ahí tenía su lado positivo. Pues esto me ayudó a dejar el alcohol y las sustancias ilícitas. Pero no me salvó de las agresiones violentas que sufría por parte de los demás condenados. Quienes se encargaron de quitarme lo único intacto que me quedaba en mi vida. Y así con algunos de mis huesos rotos y con heridas por todo mi cuerpo. Una madrugada me desperté sobre la cama en la fría celda que ocupaba. Siendo el fin testigo del mal que me venía destruyendo la existencia en todo ese tiempo. Manifestado en la presencia más aterradora que nunca creí que vería. Entre los barrotes de acero de la reja y mi cama, se formó la silueta de un hombre muy alto y corpulento. Vestido de negro y sin facciones claras a las que pudiera distinguir. Solo recuerdo sus ojos rojos y su tétrica sonrisa. Mas fue su lapidario mensaje el que caló lo más profundo de mi ser, hundiéndome en un miedo indefinido que jamás deseo volver a sentir. El trabajo está cumplido. Un cierto alivio reemplazó el sentimiento de pavor que me provocó su presencia. Cuando segundos después de haberme dicho eso, el demonio abandonó la celda. Al parecer la maldición de Roxana ya había culminado. Ya nada quedaba en mí, por lo que el mensaje de su sicario lo consideré como el final de todo. Sonreí porque eso significaba que mi vida terminaba. Solo me faltaba esperar a que la muerte viniera por mí, pues el innombrable ya había cumplido todo en mí. Volví a cerrar los ojos pensando que me dormiría y ya no despertaría más. Y en tanto conciliaba el sueño nuevamente, traía a mi mente los buenos momentos que me tocó vivir en esta vida. Sin embargo, estaba muy equivocado. Cuando Roxana me dijo que me quitaría lo que aún hacía latir mi corazón, no se refería a mi vida, sino a lo único que me quedaba y no me había dado cuenta. Al día siguiente me desperté como cada maldito día. Horas después recibí una llamada de mi hermano, quien con palabras llorosas me dio la noticia que me hizo comprender la meta final. El sicario no venía por mí. Esa madrugada falleció mi madre, quien luego de haber sufrido tanto cuando supo de mi condición miserable, no pudo soportar el dolor y la tristeza. De esa forma se unió a mi padre, quien de igual manera seguramente desde el más allá padeció el mismo dolor, al contemplar en lo que me convertí. Estuve preso en esa cárcel por tres años hasta que por fin recibí justicia. Salí de ahí prácticamente menos válido, condenado a una silla de ruedas de por vida. Actualmente vivo en la casa junto a mi hermano, quien me mira con asco y odio al culparme por el fallecimiento de nuestra progenitora, cumpliéndose así la maldición de Roxana, volviendo jamás a sentir amor por parte de nadie. Aún así lo convencí para que me transcribiera este relato, y así poder compartirlo hoy con ustedes, mi experiencia y mi calvario, suplicio que hasta el día de hoy obscurece mis días, rogando que pronto dé mi último suspiro. Condena que recibí a través de un pacto con el mismísimo innombrable, que la mujer que tanto amé en su momento, quiso hacer con él para hundirme sin piedad alguna, en un padecimiento sin respiro ni retorno, ocasionado por el más temible de los carios. La anécdota que van a escuchar en esta noche, fue escrita por Pedro Luna, espero te guste. La venganza del Nahual de Monte Humilde. Sabes, las llamadas en la madrugada siempre me causaron terror, de por si el escuchar el timbre del teléfono a cualquier hora, me causaba angustia, escucharlo en horas no comunes me dejaba en completo estado de incertidumbre. Recibir esa llamada, ya sea muy temprano o muy tarde, generalmente es para dar a conocer una noticia terrible. Mi nombre es Albino Castelán, soy comisario de la comunidad de Monte Humilde, municipio de Santa Rosa. Como verán, en mi trabajo es muy común recibir llamadas telefónicas a cualquier hora del día, por lo que tuve que acostumbrarme, pero a veces en ciertas ocasiones, presiento cuando esa llamada es por algo sumamente terrible, me da esa espina. Así sucedió la madrugada del 15 de mayo de este mismo año. Intentaba descansar en casa, habían sido meses complicados, pues la gente de la comunidad reclamaba con más altisonancia que mesura, los recientes actos que consternaron al pueblo. Tres jovencitas que venían de la cabecera municipal, desaparecieron la noche del 18 de marzo. Semanas después, dentro de la zona boscosa, fueron encontradas prendas de vestir de una de ellas, una falda desgarrada y completamente manchada de líquido mático. Pertenecía una de las víctimas, no había dudas. Metros más adelante, pisadas enormes de un animal sobre el fango fresco. Lo curioso del asunto, es que en algún punto estas pisadas de al parecer un perro de dimensiones desproporcionadas, dejaron de marcarse en un andar de cuatro patas, para solo convertirse en marcas de las patas traseras, como si la bestia hubiera caminado erguida. Al lado de estas huellas, las diminutas pisadas de las jóvenes. Estas huellas no nos llevaron a ningún punto, se perdían en el camino empedrado que llevaba a la parte restringida del bosque, aquella que no es visitada ni por los cazadores más avesados. Ya que se dice, ahí se sentaron varios aquelarres, y se pueden ver las almas de las brujas viejas aún bailando entre las sombras. La noticia no se dio a conocer, no podíamos esparcir el terror que esto podría generar. ¿Qué clase de animal podría ser esto? ¿Cómo explicar las huellas de dimensiones exageradas? Solo un oso podría acercarse a ese parámetro, pero es imposible ubicar a un animal de esas características en nuestra localidad. Pronto, los rumores comenzaron a desprenderse. La gente pensó que una pandilla de sádicos había realizado tal hecho, pero con el pasar de los días su teoría fue modificándose, ya que rastros de un gran animal se observaban en las propiedades de los vecinos. Manifestaban que un gran perro negro había atravesado su predio, un perro con las anchuras de un caballo. Otro más señalaron que durante tres noches, un bus se paraba en la rama de un enorme framboyán, y que el ave no se movía, no cantaba, solo observaba. Fue entonces que comenzó a tomar fuerza la palabra Nahual. Todos los días tanto los padres de las jóvenes desaparecidas, así como los vecinos asustados, se manifestaban afuera de la comisaría, para que pudiéramos hacer algo al respecto. Mis escuetas respuestas fueron tomadas como burla, por lo que la iracunda turba armó cuadrillas para dar con el presunto responsable. Estas hordas perdían su gallardía frente a los letreros de advertencia, que delimitaban al bosque con la comunidad. Temían poner siquiera un pie en esa tierra maldita. La gota que derramó el vaso fue la desaparición de Maria Callen, una pequeña de 8 años que según los testigos que vieron, se la llevó un ave gigante, cuando la pequeña salía a recoger agua del pozo. Los vecinos relataron escuchar los gritos de la criatura, pero que cuando salieron, el ensordecedor aleteo de la nocturna ave, hizo que la mayoría tapara sus oídos, mientras veían como la pequeña Maria era elevada por los negros cielos de la noche. Fueron días de mucha tensión, las pocas veces que pude dormir fue la de esta noche, pero como broma cruel, mi sueño fue interrumpido por el timbre del teléfono de casa. Era el oficial de guardia, disculpándose por llamar en la madrugada. Su voz era temerosa y estaba a punto de quebrarse. Tiene que venir urgentemente comisario, agarramos algo. Camino a la comisaría. Memorias que pensaba ya hacían enterradas por otras más recientes, se levantaban para recordarme el por qué me había convertido en autoridad. Recordé con amargura mi infancia, y todos esos cuentos que se desprendían del bosque de Monte Humilde. Nuestros padres temían contarnos lo que pasaba más allá de la reja de púas, que habían colocado en la parte que denominaban, la más oscura del bosque. Nos pedían mantenernos alejados de ahí sin querer darnos una explicación. Siendo aún unos niños, jugábamos a asustarnos con historias alrededor del monte, retándonos a cruzar la zona marcada, con letreros que indicaban alejarnos y bajo ninguna circunstancia, ir más allá. Mi primo y yo teníamos la misma edad en aquel entonces. Nos juntábamos con otros tres niños que iban un grado escolar más arriba que nosotros. Esa tarde de vacaciones de verano, nos habíamos citado en donde comenzaba el letrero de zona de brujas. Había algo sumamente extraño ese día, el sol no había salido, pese a ser la época más calurosa del año. El niño más grande y que se encontraba repitiendo año, me retó a cruzar el alambre de púas, diciéndome que de hacerlo, me regalaría su colección de monedas antiguas. Yo accedí, pero no por el premio. Lo hice solo para callar las burlas de las que era objeto, pues en más de una ocasión se me había etiquetado de cobarde. Recuerdo haber tomado el valor suficiente para cruzar mi pie y agacharme por una de las líneas del alambre. No miento si digo que en ese momento sentí un miedo súbito, no porque hubiera visto algo, sino por todas esas historias que habían alrededor del bosque, mismas que se agolparon en mi cabeza en ese momento. Retrocedí y en mi intento de zafarme de las púas metálicas caí de espalda. Los demás se echaron a reír, con voces chillonas me decían gallina, mientras me apuntaban con el índice del ator. Mi reacción fue de llanto, fue mucha la frustración y poca tolerancia a la burla, que comenzaron a rodar lágrimas en mis mejillas. Mi primo dejó de reír, al ver que la zona era dura para mí. En ese momento levantó la voz y pidió ser el quien cruzara la línea delimitada, pero no quería las monedas, quería que el niño más grande cruzara después de él. Posterior a un silencio sepulcral, el niño burlista accedió. Mi primo me levantó del suelo y se encaminó al letrero de prohibición. Tomó aire y cruzó los tensos alambres de metal. Pronto ya se encontraba del otro lado, ante la cara de asombro de los demás niños. Mi primo tomó más valor aún y elevó la apuesta. Señaló que si caminaba más al fondo, deberían los otros niños cesar sus burlas hacia mí y dejarme completamente en paz, a lo que el niño grande y robusto accedió una vez más. Mi primo empezó a caminar hacia atrás, sin perdernos de vista. Sonreía confiado. Avanzó cinco metros y detuvo su andar. Cuando le pedimos que regresara, simplemente no lo hizo. Dio media vuelta y siguió su andar. Gritamos con todas nuestras fuerzas que parara, para que no diera un paso más, pero parecía estar fuera de sí. Caminó hasta perderse completamente en la maleza. Corrimos a nuestras casas a dar aviso a nuestros padres. Esto les comunicaron a mis tíos, los papás de mi primo, del terrible hecho que habíamos atestiguado. El derrumbe de mis parientes ante tan lapidaria noticia, es algo de lo que aún no me recupero. Mi tío pidió apoyo para entrar a la zona restringida del bosque. Nadie lo secundó. Dicen que él entró solo y regresó a la mañana siguiente, con el detrimento total de su cordura. Mi tía no soportó tales pérdidas. Falleció a los tres años de enfermedades que solo el decaimiento puede traer. Nosotros los niños de esa tarde, jamás nos volvimos a ver. El tema jamás se comentó. Esto solo acrecentó el temor de los pobladores, y la historia se volvió una advertencia, para no acercarse siquiera a los alambrados. Con el tiempo, la triste y funesta historia de esos niños se modificó. Se le agregaron detalles fantásticos y terminó siendo un rumor del que pocos creían. Crecí y la gente no supo que yo era el niño de la historia. Se cambió tantas veces el cuento que nadie sabía ciencia cierta, quiénes eran sus protagonistas y lo que sucedió en sí. Nos convertimos con el pasar de los años en una leyenda urbana. Me formé como comisario. Tal vez como respuesta no permitir que nadie cruzara la denominada parte más oscura del bosque. Pero lo cierto era que últimamente, algo o alguien estaba cruzando de la zona prohibida hacia la comunidad. Llegué a la comisaría y ya me esperaba y el oficial de guardia. En su rostro estaba dibujado el pasmo, y su piel estaba carente de pigmentación. Se acercó a mí y me pidió estar preparado, pues el policía Telles y su pareja, quienes patrullaban la zona delimitada, habían tirado a una gran sombra que se encontraba cerca de los letreros de precaución. Cuando se acercaron a reconocer al blanco que le tiraron, apreciaron que era un gran perro gris, pero este tenía dimensiones por demás excesivas. Inmediatamente pensaron en las desapariciones recientes, y decidieron echar a la bestia la cajuela, y traerla a la comisaría. Cuando sacaron al animal del auto, este mostraba un señales de vida. En su costillar se podía apreciar que este respiraba con dificultad. El temor fue presa de los oficiales y decidieron encerrarlo, en una de las ergástulas mientras decidían qué hacer. Fue entonces que resolvieron llamarme, pero en el transcurso de mi llegada, el perro comenzó a presentar algunos cambios, que no supo explicarme bien el oficial. Me encaminé a la zona de las prisiones de resguardo en donde tenían atrapada a la bestia. Hacían guardia a otros oficiales con cara de espanto. Al verme pidieron permiso para retirarse. Estaban sumamente nerviosos. Me acerqué a la mazmorra. Un olor fuerte a humedad provenía del fondo de la prisión. En la parte en donde no llegaba la luz, se encontraba agazapado al perro. No podía ver más que su silueta. Una mancha de líquido mático se extendía desde esa esquina hasta donde yo estaba parado. Intenté trabar conversación con lo que se escondía entre las sombras, pero solo escuchaba su jadear apresurado. Por un momento pensé que era solo un can y que la histeria había hecho mella en los policías. Tomé una linterna y alumbré hacia la esquina de la prisión. En ella se encontraba una imagen difícil de asimilar para la mente no preparada. Pero créanme, lo que ahí observé fue real. Solté la linterna después de ver que la bestia era un perro enorme de pelaje gris con una cabeza calva y de circunferencia relativa un cráneo de persona. Sus facciones eran trazos humanos grotescos y malogrados. Era un ser híbrido con tan horrenda combinación que me hizo dar un grito de espanto. Los demás oficiales observaban a la distancia. Nadie quería estar cerca de él. Tomé mi fusil y le apunté con telúrico pulso. Pregunté qué era. ¿Qué hacía de este lado de la comunidad? Pero solo emitía pequeños gruñidos que me hacían castañar la mandíbula. Lancé un par de últimas preguntas. Resuelto a tirar si no recibía respuesta. ¿Por qué ultimaste a las tres jóvenes? ¿Y qué le hiciste a la pequeña María Callen? La bestia dejó de jadear y gruñir. Una imitación torpide flemosa voz emergió de la esquina del ergástula para decir. Fue por venganza, pues cuando me llevaron nadie me ayudó. Después de escuchar en esa terrible voz, tan sentida confesión, bajé el fusil y le pedí continuar. Solo fue mi padre. Lo dejaron solo. A mí me llevaron y me convirtieron en esto. Después de decir eso, el híbrido se desplomó sobre el duro pavimento de la prisión, dejando ver una vez más su terrible apariencia. Su cuerpo de perro presentaba orificios, y de su boca negra y con dientes desalineados escupió una mezcla de saliva y líquido rojo. Me miró fijamente con los ojos de un loco, y en su último aliento soltó. Seguiremos cruzando la línea delimitada comisario Castelán. Dicho esto, todos abandonamos las oficinas de la comisaría. Pedimos a la población mediante patrullajes y con altavoces, permanecer encerrados en casa. No importó que fueran altas horas de la madrugada, era una emergencia y teníamos que hacer algo por la comunidad. La parte más oscura del bosque se acercaba a nosotros, y teníamos que advertirlos. Todas las familias tienen mucho miedo, y no debemos ocultarles la verdad por más tiempo. Yo por mi parte regresé a la comisaría, me encerré en el edificio. El cuerpo de la bestia retomó su forma humana, y le he reconocido. Mientras observo por la ventana, puedo ver que, en el bosque, de las entrañas del mismo, la oscuridad avanza y no podemos hacer nada para detenerla. Las familias de mayores recursos han abandonado el pueblo, las más pobres se han quedado encerradas. Yo me quedaré aquí, no pienso irme, algo terrible sucederá, lo puedo sentir. Así como presiento esa vibra extraña en las llamadas telefónicas en horas extrañas. Una corriente de aire por demás violenta, comienza a azotar puertas y ventanas, como advertencia de lo que se aproxima. Si logro sobrevivir, quiero informar y documentar a todos los que me escuchan, que el mal existe, que se encuentra ahí afuera, agazapado entre la maleza, esperando a que ustedes o sus hijos se acerquen, y no nos percatemos de su presencia, oculta entre las sombras. Por lo que les pido estar atento a los detalles, pues el demonio puede tomar la forma que quiera, y estar frente a sus narices. Y cuando queramos hacer algo, será ya demasiado tarde. La siguiente aterradora historia que te voy a contar ahora, nos fue compartida por el joven Alberto Serpa Sánchez, quien es originario del estado de Guanajuato, México. Escrita por Jesús Guzmán para Guerrero de Luz. Mi padrino el diablo. Todos los presentes reían eufóricos, celebraban y se burlaban de él, de acuerdo a cómo se iban dando en las circunstancias. El pobre ya estaba empapado, podía ver el sudor mojando toda su ropa. Aún así, el peón no se daba por vencido, y sin importarle que todos lo trataban como si fuera de un payaso de quien se rieran. Él no dejaba de correr detrás del animal. Era una cría de cerdo al que intentaban atrapar, pequeño todavía. Así que su velocidad para correr lo superaba con creces. Cuando lo arrinconaba en algún sector del corral, haciéndonos pensar que ya lo atraparía, el escurridizo cerdito volvió a escaparse de sus manos. Yo simplemente observaba, en silencio. Pues a diferencia de todos, a mí me causaba pena el desdichado peón. Cuando finalmente este quedó prisionero en sus manos, todos aplaudieron y rieron mucho más todavía. Él quedó muy sucio, cubierto de lodo y heces que formaban parte del suelo del corral. Vi el rostro sereno de mi padre, quien siendo testigo silencioso del show, solamente se permitía dibujar una sonrisa entre sus copiosos pelos negros, de su barba y bigote. No, él no. A él nunca le gustó ese tipo de cosas. Me refiero a las actividades impredecibles que al viejo se le ocurría realizar, para el entretenimiento de las visitas. Nunca quise a ese viejo. Sé que no debería ser así dado el lapso familiar que él y yo teníamos, pero es la verdad, mi triste verdad. Y siempre lo dije. Apenas entré en la adolescencia y me sentí con la libertad de hacerlo. Sin embargo, nadie en casa me decía nada al respecto, pues ciertamente nadie lo quería tampoco. Una vez que el peón sacó el cerdo del corral, lo llevó directo hacia aquella vieja pero compacta mesa de madera, la cual estaba a pocos metros de ahí, bajo la sombra de un añejo árbol, que fue testigo de tantos derramamientos de líquido rojo, gritos y agonía. Ahí ya guardaba el viejo, risueño y perverso, quien conforme acercaban el animal hasta él, mantenía sus ojos puestos en este. De esa manera se de antemano los cálculos, para elegir en dónde poner aquel objeto filoso que manipulaba entre sus manos, mismo que afilaba ansioso sobre una piedra que posaba un costado de la mesa. Posteriormente comenzaba la faena. Algunos de los presentes se daban la media vuelta para no mirar, y mejor centrarse en dialogar entre ellos. Otros, en cambio, no podían contener su cruel naturaleza, y entusiasmados se acercaban a la mesa para contemplar el acto. Mi padre era uno de ellos, pero se ponía al lado del viejo a pedido de este, ya que básicamente lo mantenía cerca de él en todo momento, y por consiguiente yo tenía que estar ahí también, oyendo los chillidos del cerdo, los cuales se entrecortaban con el líquido rojo que fluía como un río. Sentía náuseas, repugnancia, pero no por lo que veía ser aquel hombre, sino por la satisfacción que ese hombre lunático expresaba a través del brillo de sus ojos, los cuales parecían salirse de sus órbitas tal cual un demente. Por momentos aquel líquido mático empapaba su rostro, y esto era debido a la batalla que daba el cerdo con sus movimientos. Inmediatamente él se limpiaba con el antebrazo lanzando una carcajada, que imitaban también los que rodeaban la mesa. Poco a poco los movimientos de aquel animal se hacían muy lentos, hasta convertirse en simples reflejos, sus ojos dejaban de moverse, y así una vez más, terminaba de presenciar uno de los tantos lugubres momentos vividos en mi infancia. Quizás mi padre jamás se puso a pensar que estos, serían recuerdos imborrables que harían de mi vida un infierno en la actualidad, pero que más da, así somos la gente del campo, aunque nos cueste mucho aceptarlo. No obstante más allá de todo lo que me tocó vivir en ese tiempo, lo que jamás pude sacar de mi mente fue la levocea del viejo, su arrugado inmundo rostro fue origen de mis pesadillas por muchos años, su personalidad altanera, y la prepotencia con la que humillaba a sus empleados eran detestables, mas su maldad innata, despedía pestilencia hasta por los poros de su siempre mugriente y sudorosa piel. Pero como me decía mi padre, a él le teníamos que respetar, no solo porque se trataba de un hombre mayor, sino porque también, ese viejo que odiaré toda mi vida, y a voluntad de mi propio padre, era mi padrino. Lo que les acabo de contar fue una introducción de lo que se viene, pues si hay algo que quiero dejar bien en claro, es que yo jamás quise tener algo que ver con quien sería el protagonista de mi relato. Cuando ya tenía unos 18 años de edad, y a pesar de que el desagrado hacia él, tanto el mío como así también el de mi hermano, era demasiado notorio, a él parecía no importarle, pues continuaba con su rutina de venir a la casa, lo hacía dos o tres veces o hasta cuatro o diez por semana, y siempre lo hacía en los últimos minutos de la tarde, como calculando que con su llegada, la noche lo recibiera ya estando con nosotros. Su rancho estaba unos 20 minutos del nuestro, y sabíamos cuando él venía en su caballo gracias a los perros, quienes ladraban enfurecidos a tal punto de que mi padre, debía regañarlos para que no le hiciera nada, y curiosamente los canes tomaban esa actitud solo contra él, no éramos de recibir muchas visitas de los demás vecinos, pero con ellos jamás se comportaban así. Como era costumbre y por respeto, papá lo invitaba a pasar, el viejo se sentaba frente a la mesa, y abría la botella de licor que infaltablemente traía consigo, mientras mi madre tenía que ponerse a preparar la cena más rápido de lo normal para servirle. Generalmente a esas horas nosotros ya concluíamos la jornada laboral, pero con mi hermano inventábamos alguna excusa para continuar en la huerta, pues tratábamos de pasar el menor tiempo posible compartiendo con él. Cuando la cena estaba lista, no nos quedaba de otra que unirnos a la mesa, y ahí sentados debíamos soportar verlo emborracharse, contando las grandes hazañas que su mente enferma imaginaba para llamar la atención. Él siempre tenía que ser mejor en todo, el más fuerte, el más sabio, el más valiente, e incluso hacia el arde de que él era amigo del mismísimo y nombrable. Para ese entonces él ya vivía solo en su rancho, ya nadie lo visitaba, como cuando hacía las fiestas. Su esposa había fallecido años antes, y sus hijos se emigraron a la ciudad, y puedo darme una idea por qué, ni siquiera ellos podían soportarlo. Quizás era por eso que mi padre lo aceptaba en la casa, por lástima seguramente, pero también él se le notaba lo mal que le caía su visita. Recuerdo que en una ocasión, le pregunté a mi madre por qué lo eligieron a él como mi padrino. No me respondió, pero su cara palidecía cada vez que le tocaba ese tema. Pasadas la medianoche, y habiendo terminado ante su botella, por fin se marchaba. Desde la ventana lo veíamos partir montando su caballo, en tanto mi padre se quedaba en la puerta, hasta que éste se perdía en la oscuridad del camino. A todo esto, cabe mencionar que mi madre se mantenía neutra, pero a eso, siempre con mi hermano, lo adjudicábamos al reciente parto que había tenido, pues mi hermana apenas tenía unos meses de vida. Me acuerdo que bromeando con mi hermano, decíamos que finalmente Dios escuchó nuestras oraciones, ya que de la nada, un día el viejo dejó de venir. Pasaron dos semanas completas sin saber de él, algo que por supuesto nos alegraba. Sin embargo, la vida injusta no nos quiso dar mucho descanso, y nos cortó la paz en seco, pues de pronto una noche regresó, y fue cuando también comenzaron los fenómenos aterradores. Aún la oscuridad de la madrugada cubría el entorno cuando me levanté. Tenía la costumbre de ser el primero en hacerlo, y así prepararme para comenzar la jornada. Por lo tanto, fui el único testigo de aquello. Encontré al viejo en la cocina, sentado frente a la mesa como lo hacía cuando venía. Me molestó ver que ingresó por sí solo y sin avisar, pero tuve que hacerlo en silencio, ya que no quería discutir luego con mi padre, quien siempre lo defendía, pero en esta ocasión noté algo extraño en él. No tenía su botella ni tampoco leía sudor, pues su olor ahora era más fuerte. Me miraba detenidamente en tanto yo preparaba el desayuno para los demás. No me decía nada, pero mantenía su odiosa risa como burlándose de mí. Ya estando a punto de hablarle, pero no con buenos términos, quería al menos saber si mi padre le había abierto la puerta, y lo estaba esperando, o solo venía a molestar una vez más. Deduzco que se dio cuenta de lo que estaba por hacer, ya que se levantó de la silla y salió de la casa, ahorrándome así mis palabras. Minutos después cuando mi padre y hermano se levantaron, le conté que el viejo había vuelto. Les juro que sentí más ira hacia él cuando papá me dijo que no sabía nada, y por lo tanto éste había ingresado por su propia cuenta, pero tal cual les conté, él lo defendió. Me pidió que cuando viniera otra vez no dijera ni hiciera nada contra él. Cuando salimos al patio, fue cuando contemplamos aquellos horrendos sucesos. Sobre el patio estaban echados los seis perros que teníamos, pero estaban estáticos, como en un estado de trance. Tenían sus ojos abiertos y no emitían parpadeo alguno, mantenían sus miradas hacia la nada. El pavor empezó a invadirnos cuando notamos que todos los animales de los corrales tenían la misma condición, pero fue sin duda alguna lo que hallamos en la huerta lo más espeluznante aún. Todas las plantas estaban totalmente secas, marchitas y quebrantadas. El desconcierto creció desmesuradamente cuando vimos que había sangre en medio de ellas, al seguir el rastro. Este nos condujo hacia el cuerpo inerte de un cerdo, el cual tenía el ventre abierto. Su extremidad superior la encontramos a pocos centímetros de este. Estaba sobre una estaca. Fue mi padrino, papá. Fue ese viejo loco. Le dije reclamándole sumamente irritado. Mi hermano trató de tranquilizarme, diciéndome que no lo tomara tan deprisa. A mi padrino podríamos culparlo de lo que le pasó al cerdo, pero el estado de las plantas y el de los demás animales no podría estar involucrado él. Algo más estaba ocurriendo. Mi padre guardó silencio, no pronunció ni siquiera una palabra, y por primera vez en mi vida vi miedo en sus ojos. Yo quería ir a buscarlo en ese momento y darle su merecido de una vez por todas, pero tuve que morderme los labios en señal de contención. Pero a partir de ese instante, se plasmó en mí la idea de que ese viejo era un brujo. Dos noches después volvió a aparecer en el rancho, e increíblemente los perros ya no le ladraron como solían hacerlo. Totalmente lo contrario. Comenzaron a llorar al percibir su presencia. Junto a mi padre salimos hasta la puerta de la casa, y desde ahí lo vimos pasar por el sendero. Iba montando su caballo mientras nos miraba con su repugnante sonrisa. Eso se repitió muchas noches más, siempre pasando por fuera del rancho, y cuando nosotros no salíamos a verlo, él se quedaba aguardando frente al portón, observándonos a través de las ventanas como un vil maníaco. Ya había pasado más de un mes padeciendo esas perturbadoras visitas, cuando una noche lo volví a encontrar adentro de la casa, pero ahora sus inmundas intenciones tocaron el límite, pues se atrevió a fijarse en lo más sagrado que teníamos en ese entonces. Estando ya levantado, me dirigí a la cocina para preparar el desayuno, cuando escuché llorar a mi hermanita, quien dormía sola en una habitación continua la de mis padres. Al ir a buscarla con intenciones de cargarla, sentí que cada fibra de mi cuerpo se estremecieron. Al lado de su cama estaba parado el viejo, quien me miró apenas ingresé como si me estuviera esperando. En un momento dado dirigió sus ojos hacia la bebé, y luego lo regresó hacia mí, como revelándome sus intenciones. Lo insulté con todas mis fuerzas, y en tanto corrí hacia la cama le ordenaba que se alejara de ella. La tomé y salí rápidamente del cuarto en busca de mi papá, quien ya salía apresuroso hacia nosotros. Cuando le dije que el viejo estaba en la habitación, cambió de rumbo para ir directo hacia la sala donde tenía su fusil. Una vez que lo tomó fue a buscarlo decidido a acabar con él, pero este ya no estaba. Totalmente enardecidos de odio nos pusimos en campaña. Veinte minutos después íbamos a nuestros caballos hacia su rancho para buscarlo, pero con lo que nos encontramos en ese lugar, jamás lo podríamos haber creído, si no lo hubiéramos visto con nuestros propios ojos. El lugar parecía abandonado desde hacía mucho tiempo, los animales estaban momificados ya, disicados, como si llevaran sin vida durante meses. Tenían signos en la misma condición del cerdo que hallamos en nuestra huerta. Papá nos pidió que nos separáramos para inspeccionar en los alrededores. Cada quien tenía un fusil ahora. Nos dijo que no dudáramos en acabar con él si lo veíamos, o sino que gritáramos para avisarle. Pero una vez más, me tocó a mí presenciar primero un macabro acontecimiento. Por instinto me dirigí directamente hacia donde se hallaba aquella mesa sobre la cual, siendo niño lo vi acabar con muchos animales, y ahí mismo lo encontré, pero el grito que di no fue precisamente para avisar a los demás. Más bien fue de un inefable estupor que estremeció hasta mi alma, sobre aquel enorme árbol y así en arte de su cuerpo. Una negra capa de moscas lo cubrían, sobre el cual también veía insectos y gusanos. Todo indicaba que llevaba más de un mes en esa condición, lo cual nubló nuestras mentes en ese momento, dejándonos incapaces de poder asimilar lo que veíamos. En cierta forma no me equivoqué, el viejo era un brujo, de esos que ofrecen rituales con animales, pero su relación con el mal fue mucho más funesto de lo que creímos. Aparentemente cuando nos decía que él era amigo del innombrable, esto era verdad. Él ya llevaba mucho tiempo así, de haber salido por la puerta falsa, tal vez haciendo un ritual con él mismo como un último gran paso. Por lo tanto fue el mismísimo innombrable el que nos visitó en aquellas noches, y su objetivo presuntamente era mi hermana pequeña. Ya pasaron muchos años desde esa experiencia. Mi padre sepultó el viejo ahí mismo, en ese terreno, el cual hasta el día de hoy sigue deshabitado, y del rancho solo quedan escombros. Casi nadie conoce esta historia, ya que nunca quisimos hablar de ella, pero los pocos que la conocen jamás pasan por ese lugar, pues ahora ese rancho tiene la fama de que ahí vivió, aquel que se entregó hasta sí mismo para adorar al mal. Al final nunca pude saber por qué mi padre eligió a ese hombre, tanto él como mi madre se llevaron el secreto hasta la tumba, por lo tanto solo debo conformarme con conservar lo que vivimos en ese tiempo. Aunque no es mi intención, pues les juro que quiero olvidarme para siempre de eso, pero lastimosamente y por más que suene escalofriante, tendré que vivir con esa macabra verdad de por vida. Solo fueron por unas cuantas noches, pero yo tuve como padrino al mismísimo innombrable. Historia de terror de la ouija vivida por cinco jóvenes. Escrita por Lazarus Scripta. Era la primera vez que lo hacíamos. Los cinco teníamos miedo aunque nadie lo quería aceptar. Sebastián quien era el mayor al tener 18 años de edad en ese tiempo, era quien guiaría todo el procedimiento. Los demás teníamos entre 16 y 17 años, y creo que entre todos los presentes, yo era el que más temor tenía. Ya habíamos escuchado historias al respecto, estábamos conscientes a lo que nos arriesgábamos. Aún así no queríamos dar marcha atrás, como aquella primera vez que nos espantamos por un simple ruido, y salimos corriendo acobardados del lugar. Sebastián, ¿estás seguro de que esta vez va a funcionar? Mira que yo tengo que regresar pronto si no mi madre se va a preocupar. Ya sabes, no es que tenga miedo a esto, más bien es a la paliza que me dará mi madre si llego tarde lo que me preocupa, dijo Darío, el que notablemente trataba de disimular más que todos. No lo sé, lo único importante ahora es que lo intentemos, pero en esta ocasión nadie tiene que correr. ¿Están de acuerdo? Ningún ruido extraño nos debe espantar, mucho menos el aleteo de una simple paloma como la vez anterior. Pero Sebastián, ¿no se supone que uno no debe abandonar el juego sin antes cerrar la puerta, el portal, o la sección como sea que se llame eso? Pregunto porque aquella vez salimos despavoridos dejando todo así. Pregunté yo algo confundido, entre todos cruzaron sus miradas pensativos ante mi cuestionamiento, pero ni siquiera Sebastián fue capaz de responderme, lo cual era normal. Apenas éramos unos chamacos inocentes ingenuos. No teníamos ni la más mínima idea de lo que íbamos a ocasionar esa noche, o mejor dicho restablecer lo antes provocado ya. No recuerdo muy bien ahora si fue Horacio o Diego, pero uno de ellos sacó las velas que llevaba en la mochila, y el otro las colocó prolijamente alrededor del círculo previamente dibujado, aquel mismo que dejamos marcado la vez anterior. La casa abandonada en la que estábamos solía ser usada de vez en cuando por algún mendigo, pero de eso no pasaba nada más, es decir que prácticamente la teníamos para nosotros solos. Las velas negras fueron encendidas una a una, en tanto el resto íbamos ocupando las posiciones acordadas. A mí me tocó estar sentado al lado de Sebastián. Les juro que sentí un poco de escalofrío, cuando él me sujetó con su sudorosa mano la mía, pues este era un sudor gélido, propio de quien padece nerviosismo y terror. Cuando todo quedó listo guardamos silencio, para posteriormente comenzar a repetir aquella tétrica oración, que prefiero ni siquiera recordar ahora. Después de terminarla, Sebastián se adelantó unos centímetros hacia el centro, y junto a Horacio y Diego colocaron sus dedos sobre el puntero de la ouija, el cual ya se ha colocado en el centro. Acto seguido dio inicio el ritual, y con ello un nuevo intento por contactar algún espíritu. Darío y yo permanecíamos sentados prácticamente detrás de ellos, pero a la vez adentro del círculo, puesto que nosotros éramos los que suponíamos más débiles. Luego de unos segundos ya todos teníamos puestas nuestras miradas en el tablero ouija, en tanto se percibió un visible titiriteo de los dedos de los muchachos que sostenían el puntero. Los minutos posteriores fueron tan inquietantes como tenebrosos. Una ligera llovizna comenzó a caer sobre el techo de lámina, irrumpiendo un poco el silencio del interior. Manteníamos los ojos en el tablero como quien espera que algo suceda, aunque al menos de mi parte deseaba que no fuera así. Nuevamente el sonido de un aleteo nos hizo exaltar. Miramos asustados para todos lados, pero esta vez nadie se movió del lugar. Sabíamos de qué se trataba. Tomamos aire y exhalamos, para posteriormente retomar la tensión en lo que estábamos haciendo. El puntero no se movía. Los únicos movimientos que veíamos eran los de las llamas de las velas haciendo su corto vaivén, y que con sus luces proyectaban los reflejos de nuestras siluetas sobre las viejas paredes. Poco a poco nuestros semblantes fueron perdiendo el brillo, para comenzar a manifestar aburrimiento ante la monotonía. Yo estaba a punto de interrumpir a Sebastián para pedirle que mejor lo dejáramos para otro día, quien por cierto no cesaba de invocar algún alma para que hiciera presencia, hasta que finalmente algo sucedió. Aquel aleteo comenzaba a hacerse más frecuente, como así también aumentó de intensidad. Una vez más levantamos las miradas para tratar de ver en dónde estaba el ave, pero en las láminas del techo solo veíamos telarañas y suciedad. Una súbita expresión de asombro emitida por Sebastián, nos hizo redirigir las vistas hacia el tablero, contemplando que el puntero al fin empezaba a deslizarse, lento pero claramente. No sé muy bien lo que yo sentí en ese momento, pero la mayoría de los muchachos dijeron palabras expresando alivio y satisfacción, en especial Sebastián, quien con una sonrisa en su cara, comenzó a repetir la invitación con más entusiasmo todavía. Pausadamente el puntero comenzó a marcar letra por letra, hasta que finalmente pudimos leer la primera palabra. Muerte. Un posterior silencio cundió cuerpo y alma de todos los presentes ahí, atribulados ante el esperado y a la vez temido suceso. Nadie quiso ni siquiera levantar la cabeza. Los dedos puestos en el puntero comenzaron a temblar en mayor grado, dejando en claro que el temor iba en crecimiento. Quizás fue que Sebastián logró captar nuestras intenciones, ya que rápidamente lanzó la advertencia. Si quitamos las manos del puntero, las consecuencias podrían ser muy drásticas. Hemos logrado la conexión. Esto ahora va en serio. Me arrepiento tanto de haberle hecho caso, aunque dudo que escapar en ese momento hubiera provocado que las cosas fueran distintas. Sebastián comenzó a dialogar con quien hasta esos momentos creíamos ser el alma de algún difunto. Lerdo, pero certeramente éste comenzó a responder cada una de las preguntas que le hacía. A él se le sumó Morazo y Diego. Eran preguntas inocentes las que le hacían, para no llamarlas ridículas, por lo que no vale la pena mencionarlas ahora. Sin embargo, poco a poco nos fuimos dando cuenta de que, entre las preguntas habían algunas que esta alma las evadía. Se trataban de las que hacían referencia a nuestro futuro, como por ejemplo la que hizo el pobre de Horacio, quien al percatarse de la indiferencia con la que actuaba el espíritu, se atrevió a exigirle con tono serio y altanero. Responde mi pregunta. ¿Por qué no lo haces? ¿Acaso no nos contactaste para eso? Tienes que responder ahora. Así es el juego. El puntero permaneció inmóvil. Muestra de rebeldía del espíritu expresando su serio carácter. A su vez esa situación caló en lo más hondo de la mente de Sebastián, quien sospechando de lo que realmente podría tratarse, lanzó la pregunta que nos hizo quedar anonadados. ¿Quién eres? ¿Cuándo moriste? Ni bien terminó de pronunciar aquello, el puntero retomó la actividad, para así marcar letra por letra y formar la lugubre respuesta, la cual nos hizo estallar en pánico apenas la leímos. Yo no nací. Yo no morí. Yo no soy un humano. Darío y yo, quienes estábamos libres de responsabilidad de sostener el puntero, nos pusimos a pie rápidamente de un solo brinco, pero lamentablemente eso empeoró todo, pues Horacio, preso del horror, retiró la mano del tablero para rápidamente imitar nuestra acción también. Luego le siguió Diego, y finalmente Sebastián, pero antes de que alguien dijera algo, aquel escalofriante leteo volvió a sonar, no más que ahora pudimos ver qué lo causaba. Posicionado justo detrás de Horacio, y con una altura aproximada de dos metros, apareció la figura de un ave gigante, que extendiendo sus enormes alas prosiguió realizando el espeluznante sonido. Automáticamente nos dimos la media vuelta para salir corriendo desesperados. Recuerdo haber pateado una de las velas en ese movimiento, y en tanto comenzamos a gritar espantados, un trueno ensordecedor precedió a lo que más terror nos provocó todavía, pues al llegar afuera contemplamos horrorizados que la luz eléctrica se había ido de lugar, dejándonos totalmente oscuras, pero ni eso nos detuvo para continuar corriendo. En un momento dado vi a Horacio aparecer corriendo a mi lado, les juro que era él, corría con su mirada puesta en mí, como riéndose y burlándose del terror que yo sentía. Sin embargo al llegar a la esquina, alguien gritó que faltaba Horacio, y al detenernos comprendí que a quien yo había visto no era él. Por suerte no fue necesario regresar, ya que en esos momentos lo vimos salir de la casa abandonada, para entonces correr hacia donde estábamos. Una vez con nosotros nos dijo que ese ser no lo dejaba salir, y sin perder más tiempo proseguimos con la huida. Cuando llegamos a la zona donde vivíamos, la cual estaba a unas 10 cuadras de aquella casa abandonada, nos volvimos a detener para recuperar el aliento y tratar de comprender qué es lo que había pasado. Si las palabras marcadas por el espíritu contactado eran ciertas, significaba que en realidad no contactamos con el alma de un difunto, sino más bien, y tal como lo dijo él, eso no era un ser humano, y por consiguiente era un demonio. Fue Sebastián quien habló para reclamarnos, por haber huido sin concluir el contacto, pero a pesar de que volvió a explicarnos lo que podría pasar, ninguno de nosotros quiso prestarle más atención, pues el miedo que teníamos en esos instantes era mucho más grande, que nuestro uso de razón, y teniendo en cuenta esto, ya se imaginará lo que le respondimos, cuando nos dijo que de alguna forma teníamos que regresar, para tomar el tablero que dejamos ahí terminar con ese ritual, pero hasta el mismo se negó a hacerlo, por lo que todos le dimos la espalda para continuar hacia nuestra casa. Esa noche me costó mucho dormir, tenía esa turbia sensación de sentirme acompañado, más todavía el recordar la aparición paranormal de Horacio, corriendo a mi lado y luego desaparecer. No sé a qué hora logré dormirme, ni mucho menos cuando desperté, ya que cuando abrí los ojos y vi aquel macabro ser, este se apoderó hasta de mi noción del tiempo. Su espectral figura flameaba en el aire cubriendo toda la superficie de la ventana. Este era un poco traslúcido, puesto que podía ver tenuamente la luz que ingresaba a través de él. Por ratos extendía sus alas como lo hizo en la casa abandonada, haciendo que mi cuerpo se estremeciera más todavía. No obstante, algo más apareció, o mejor dicho alguien, quien poco a poco fue tomando forma hasta que mis desorbitados ojos pudieron reconocerlo. Era Horacio, quien manteniendo sus ojos en los míos, me mostraba un semblante de un dolor y miedo indescriptibles. Entonces recordé la experiencia que tuve con él. Quizás era el anticipo que ese demonio quiso darme. Horacio parecía sufrir, mientras su cuerpo tambaleaba como cuando alguien no tiene fuerzas ni para mantenerse en pie. Por más que quería gritar no podía hacerlo. Estaba absolutamente paralizado. Sin embargo, lo que el demonio hizo a continuación, logró que me desmayara por el impacto. Cabe recalcar que en un principio no podía ver bien el rostro del ente, pero cuando éste decidió mostrarme sus inmundas facciones, percibí que tenía la cabeza similar a la de un hombre, pero difería de éste al poseer un pronunciado hocico de bestia, el cual sobresalía de su monstruoso rostro. Acto seguido y con suma maldad, inclinó su cabeza hacia Horacio para tomarlo del cuello con sus inmensos dientes, y así comenzar de manera atroza a moverlo de un lado para otro, mientras el cuerpo de mi amigo se balanceaba como un muñeco. Hizo esto hasta que la extremidad superior de Horacio fue desprendida de su cuerpo, el cual cayó hacia un costado, en tanto su extremidad continuó en las fauces del espectro, y tal cual fuera un simple bocado, éste la arrojó hacia arriba y abrió su hocico esperando hasta que cayera dentro de él, para así empezar a masticarla. Cuando me desperté, estaba en la habitación de mis padres, habían pasado siete horas desde que había quedado inconsciente. Lo primero que hice al abrir los ojos fue gritar de miedo al recordar lo que había visto. Cuando ellos llegaron y lograron calmarme, les pregunté por mis amigos, vi el alivio en sus ojos por verme despierto, pero también pude notarle la aflicción cuando les volví a preguntar una y otra vez por ellos. Fue mi padre quien tomó la palabra para decirme que estaba todo bien, que no me preocupara, pero supe de inmediato que me mentía. Esa misma tarde vinieron a casa los padres de Sebastián. Su madre tenía los ojos irritados como si hubiera estado llorando todo el día. Quería saber qué es lo que había pasado en la noche anterior, pues Sebastián había desaparecido en la madrugada y aún no lograban encontrarlo. No dudé en contarles todo. Luego de eso les insistí que me dijeran la verdad. ¿Dónde estaban los demás y por qué Sebastián estaba desaparecido? Se fueron sin decirme más nada, lo cual empeoró el estado en el que yo me encontraba. Días después, cuando ya me sentí un poco mejor, fue entonces que pude saber todo lo que había ocurrido durante aquella macabra madrugada, comprendiendo así que no fui el único que recibió la visita de aquel demonio. A Diego lo encontró su padre antes del amanecer. Cuando se levantó para ir a trabajar, lo halló en una silla en la cocina. Estaba en estado de shock, mudo y con la mirada perdida. Tenía sus manos apoyadas sobre la mesa y sobre un gran charco de líquido rojo. Se había quitado los dedos. Darío sufrió idéntico trauma que yo, con la diferencia de que él aún permanecía inconsciente. Nunca sabremos a ciencia cierta lo que Sebastián quiso hacer al regresar a la casa abandonada esa noche. Él no recuerda nada. Tal vez quiso terminar el ritual del que tanto hablaba, pues ahí fue donde sus padres lo encontraron. Luego de ir a buscarlo cuando yo les di la dirección. Él estaba en posición fetal en el centro del círculo y recostado encima de la ouija, cubierto de líquido rojo. Pues él también se había quitado las extremidades de las manos, para lo cual usó un trozo de vidrio. Al puntero no lo encontramos. Conforme pasaban los días comenzamos a recuperarnos poco a poco. En mi caso fui superando las crisis de pánico que en un principio sufría frecuentemente, y los demás muchachos de las heridas que ellos mismos se habían hecho. Darío finalmente logró despertar al cabo de unas semanas, pero ese hecho fortuito lamentablemente coincidió con otro de índole totalmente contrario. Pero creo que ya todos sabíamos que eso terminaría de esa manera. Horacio expiró en aquella misma casa abandonada donde ocurrió todo. Estaba recostado adentro del círculo. Aún presionaba el puntero, al cual pensamos que nunca volveríamos a ver. Nos costó mucho tiempo salir adelante, pero por más que logramos sobrevivir aquella infernal experiencia, de vez en cuando padecemos según los psicólogos lo que son alucinaciones, en las cuales ese demonio en forma de bestia se aparece frente a nosotros, sea donde sea y con quien estemos en ese momento. Pero para nosotros esas visiones son muy reales, en especial para mí, pues no solo puedo verlo a él, sino que también logró contemplar en las noches una vela encendida. Como las que usamos esa noche yo pateé cuando salí corriendo. Sin importar en qué parte esta parece con su llama flameante, sin nadie a su alrededor de quien pudiera pensar que la encendió. Por su parte Sebastián piensa que el demonio jamás dejará de atormentarnos, pues él cree que en realidad este vino a nosotros la primera noche en la que jugamos con la ouija, hasta que en la segunda reunión entonces quiso comenzar a manifestarse. Sea como sea, nada de lo que hacemos funciona, pero al menos logramos mitigar un poco el tormento viviendo prácticamente rodeado de imágenes religiosas, que cada quien tenemos en nuestra casa. Pero como les dije hace un momento, el demonio siempre se aparece, parece recordarnos de esa forma, que su invitación no tiene caducidad.